Gracias. 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 Fuertes aplausos. El señor Benagos es ingeniero industrial de la Universidad de Antioquía. Tiene un recorrido de 15 años en Bancolombia, en donde ha sido parte de las áreas de ingeniería, procesos, financiera, gestión de presidencia y actualmente lidera la Estrategia de Economía Circular en la Vicepresidencia de Innovación y Sostenibilidad. Este importante panel va a ser moderado por el señor Luis Marino, oficial senior de Finanzas Públicas del Global Green Growth Institute. Lo recibimos con fuertes aplausos también. Señor Marino es economista, experto en finanzas públicas, con más de 20 años de experiencia en finanzas sostenibles, microfinanzas y mecanismos económicos ambientales en países en desarrollo. Anteriormente fue director general de Economía y Financiamiento Ambiental en el Ministerio del Ambiente del Perú y director de Instrumentos Financieros en el Ministerio de la Producción. Entonces, señor Marino, lo dejamos a cargo del panel. Gracias. Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar acá. Un saludo para todas y todos. Nuevamente compartiendo buenos espacios con viejos amigos. Creo que en aras de poder lograr tiempo para reflexiones previas, sí sería interesante partir por una pregunta principalmente para los gremios locales, para FECMA y ASBANK, orientados a poder identificar alguna de las experiencias que se han tenido en el diseño y el despliegue de productos financieros justamente orientados para atender esta transición más y enfocar la economía circular. Comenzamos desde ASBANK, si te parece. Luis, sí, efectivamente el sector financiero en general es un sector que dinamiza, orientando recursos hacia la sostenibilidad, fue un rol fundamental. Y en ese sentido, las entidades que son miembros de los bancos, todos los bancos privados que están en Perú, están comprometidos también con este rol. De hecho, de forma particular, las propias entidades han también suscrito intenciones para alcanzar la carbono neutralidad de sus propias instituciones. Por ejemplo, Banco de Crédito y MiBanco, hacia el 2032, se han comprometido a alcanzar la carbono neutralidad de Scotiabank y Scotiabank, lo mismo, hacia el 2030. BANBIF, de igual manera, 2045 y el BBVA, hacia el 2050, como instituciones. Y si ya hablamos de los créditos, la canalización de recursos hacia la sostenibilidad, pues hablamos de diversos productos que tiene el sistema financiero. Podemos agrupar en créditos verdes, financiamiento para pymes sostenibles y bonos sostenibles y verdes. Y ahí hay algunas experiencias interesantes que compartir. El Banco de Crédito de Perú, a junio del 2024, ya ha colocado más de 260 millones de dólares en créditos verdes. A través de más de 400 operaciones. De hecho, en mayo de este año, otorgó un financiamiento verde por más de 100 millones a Luz del Sur. Y en el 2023, se lanzaron dos nuevos productos sostenibles, de manera que las operaciones etiquetadas como verdes alcanzaron prácticamente 600 y 750 millones de dólares, y lo vemos solamente en el 2023 o acumulados en el 2022. Esto por hablar del Banco de Crédito. De igual manera, BANBIF ha colocado créditos verdes BID a través del IFC por más de 55 millones. Interbank también ha hecho lo propio, canalizando más de 200 millones en proyectos que buscan un impacto social y ambiental positivo. Resalta el proyecto, en el caso del Interbank, el proyecto Mi Vivienda Verde y Social. En este producto, se han canalizado más de 1.800 millones de soles. Esto promueve también las viviendas verdes. Mi banco, el banco es especializado en la microempresa. De hecho, ha llegado también hacia el 2023 con más de 45.000 personas con crédito de agua y 83.000 personas nos otorgamos. BBV, 250 millones de soles más. En fin, son algunas cifras para poner, digamos, el monto preciso de un sistema bancario, en este caso, a través de la Federación de Bancos, que está haciendo su, digamos, su tarea. De hecho, hay mucho más que hacer. Una buena noticia ahí también es que en la Federación de Bancos tenemos cinco comités estratégicos y va a haber un nuevo comité estratégico en los próximos meses que va a ser el comité ASG. Y esta es una decisión que viene desde el más alto nivel del gremio bancario. Es un comité que va a tener transporte directo hacia las presidencias, gerencias generales de los bancos. Y esto debiera dinamizar todavía mucho más, no solamente los recursos, sino además la taxonomía y toda la mecánica que hay detrás de ese sistema. Muchas gracias. Definitivamente el rol que está jugando el sector financiero, sobre todo desde el mundo de la intermediación, en ser agente de cambio para comenzar a promover esas transiciones, esos enfoques, como es el caso de la economía circular. Y de hecho también desde la Federación de Cajas de Naluz entiendo que los esfuerzos también en el marco de las finanzas sostenibles uno de los temas a los que se ha trabajado fuertemente ha sido el diseño de productos que acompañan esta transición hacia modelos de producción como sistema de economía circular, ¿cierto? Gracias. Buenas tardes con todos. Como siempre agradecer la oportunidad de mostrar un poco lo que es el portafolio de finanzas sostenibles de las cajas municipales. El proceso se inició más o menos en el 2017 cuando nos permitió, digamos, desarrollar un sistema de gestión de riesgo socioambiental cuando, digamos, la norma no nos aplicaba porque son proyectos de más de 10 millones de dólares pero ya sabíamos en su momento que venían los fondeadores. Los fondeadores iban a hacer que la rueda se mueva y es tal cual lo que pasa, ¿no? O sea, tenemos mucho fondeo internacional y estos fondeadores son los que ya te piden sistema de gestión de riesgos, te piden producto, te piden categorización, te piden... Ahora estamos viendo el etiquetado. Entonces, bueno, este proceso, digamos, de manejar riesgos nos permitía que ya pasemos al mundo de producto, ¿no? Porque no puedes dar créditos verdes y tener riesgo... el análisis de riesgo socioambiental, digamos, ya desplegado. Entonces, bueno, en el 2019 tuvimos un primer crédito que se llamaba Ecuadorro, tu crédito inteligente, que es justo, le comentaba, que nos permitió ganar un premio regional y era eficiencia energética con paneles solares con y sin conexión a red y electromovilidad liviana sostenible. 2019. Motos eléctricas, triciclos eléctricos y todo lo demás. Vino la pandemia, obviamente tuvimos que estancar el producto, pero se llegó a colocar más o menos un millón de soles. De ahí viene biocrédito. Biocrédito era el primer producto de productos, digamos, de coeficientes, o sea, tecnología de coeficiente en ganadería, pesca y agricultura. No despegó, o sea, ganadería todavía en Colombia obviamente está mucho más avanzado, pero el tema de financiar pastos mejorados y en pesca, motores eléctricos para pequeñas embarcaciones fue muy difícil. Nos quedamos con agricultura y la pandemia nos demostró que también los sectores productivos son los mejores pagadores. Entonces, nace un biocrédito fase 2, que es básicamente agricultura sostenible, es el tema de agroforestería, que en el Perú es una meta, digamos, directamente de una contribución nacionalmente determinada, o sea, contra la lucha al cambio climático, mitigación. Y bueno, ya tenemos un millón de dólares colocados, más o menos en ocho meses, y hacia marzo se deben colocar cuatro millones. Son tickets de dos mil dólares. O sea, lo importante es que las cajas atienden al pequeño productor que tiene en promedio cuatro hectáreas y obviamente nos ha permitido manejar geobosques, que es una plataforma que evalúa el tema de si hay deforestación o no. O sea, tenemos en el equipo un geógrafo, o sea, que ya las analistas entregan coordenadas y pueden ver y monitorear si hay impacto negativo o no. Y bueno, y nació CREDICICLO. La foto que están viendo en pantalla es una señora Janet, cliente de Cajariquipa. Estamos en pleno despliegue, también del primer sistema de etiquetado en economía circular que ya lo comentaron en la mañana nació con un sistema de categorización que nació en Colombia, se replicó en Perú, apoyado por BITINBEST y de ahí a través de este diseño de categorización en economía circular de la MIPIME se aterrizaron tres modelos de negocio, creación de valor, extensión de valor y modelos circulares. O sea, aquellos negocios que nacieron haciendo economía circular. El nombre se llama CREDICICLO y estamos en pleno despliegue. También con apoyo del BIT viene un proceso de capacitación a 500 microempresarios en cinco ciudades. Los invito a visitar el stand de FECMA que está al lado derecho donde está la feria y ahí tenemos como que el mundo biocrédito, el mundo CREDICICLO y bueno, también nos ha permitido llegar a un mercado de capitales con el primer bono azul del Perú que se ha hecho a través de COFIDE y que las cajas sin agua y saneamiento y por eso nos pareció también muy interesante lo que es aplicación de economía circular en agua y saneamiento porque sería el siguiente paso pero en agua y saneamiento las cajas pueden colocar 11 mil créditos por mes un ticket de 866 dólares y que obviamente está permitiendo que lleguemos a hacer financiamiento de tanques de agua y todo lo que es un tema de mejora de calidad tanto en agua como en saneamiento. Entonces, un poco resumiendo la estrategia de sostenibilidad de las cajas está desplegada desde el 2019 con los dos frentes temas sociales y temas ambientales porque las cajas deben atender digamos esta visión de incorporación de elegibilidad ambiental sin descuidar la inclusión financiera y obviamente seguir trabajando con los pequeños microempresarios que el día de hoy en las cajas son el 62% de la MIMPYME en el Perú. Entonces, bueno, en general la MIMPYME no ha estado lejana a todo este proceso FECMA también tanto como se van forma parte del protocolo verde que creo que también poco a poco está dando más señales de lo que se puede lograr como gremio y como gremios y como sistema financiero peruano y obviamente los retos todavía son muy grandes. Gracias. Gracias, Andalucía. Súper importante la forma como desde la Federación de Cajas ha enfocado el problema para atender todos los lados del financiamiento ambiental. Interesante el acompañamiento en estas transiciones hacia enfoques de economía circular. interesante además que plantees el reto ahora desde el mundo del agua y saneamiento porque ya no solamente es la economía circular de los modelos productivos sino del aprovechamiento del recurso hídrico que es tal vez el recurso más transversal de todos y a todos los modelos a todos los sectores industrias y a todas las escalas también. Evidentemente Colombia ha habido un avance bastante interesante desde el desarrollo de las finanzas sostenibles y nuevamente no uno de los elementos que se ha considerado fuertemente ha sido este acompañamiento en el acceso a fuentes de financiamiento que acompañan la transición hacia la economía circular teniendo la gestión de los riesgos que eso implica. Desde Banco Colombia David ¿cuáles podrían ser digamos los grandes aprendizajes y los principales hitos que han logrado a los cuales han logrado llegar en términos de desarrollo de productos de penetración de mercado? Perfecto Muy buenas tardes ¿cómo han estado? Muchas gracias por la invitación y permitirnos venir a contarles el camino que hemos recorrido Yo no hablo un poquito que tenemos que empezar desde el propósito de nuestra organización El propósito de nuestra organización es el que guía todas nuestras acciones es el que nos permite y nos nos lleva a honrar el compromiso que tenemos con nuestros accionistas y con todos nuestros grupos de interés y ese propósito que guía todas las acciones que vamos desarrollando nosotros en Bancolombia es promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos En medio de ese propósito lo enmarcamos en tres grandes indicadores Uno es fortalecer el tejido productivo construir ciudades y comunidades sostenibles y promover la inclusión financiera dentro de ese propósito promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos tenemos una gran meta nosotros a 2030 tenemos que haber colocado recursos financieros por 140 billones de pesos en billones de dólares perdón 140 billones de dólares ya vamos más o menos en el 45 50% de la meta alcanzada no es fácil cada vez se va más complejo pero estamos trabajando en progreso y dentro de esa gran mega que tenemos y dentro de ese propósito y honrar ese propósito tenemos la estrategia en el 2021 nos hicimos una pregunta ¿es la economía circular una apuesta estratégica para el grupo Bancolombia sí o no? después de reunir un equipo que trabajó a través de metodologías de innovación diseño sistémico etcétera nos respondimos a esta pregunta y dijimos sí es una apuesta estratégica que el grupo Bancolombia debe desarrollar en pro de honrar su propósito y ahí tuvimos muchas fuentes de información y quisiera contarles de una muy particular es un estudio que me gusta mucho traer a colación es un estudio que hicieron la universidad de Boconi el Intesa San Paolo que ahorita lo mencionaron en una de las charlas que es uno de los bancos más grandes de Italia y la L. MacArthur Foundation en donde hicieron cogieron unas empresas que ya estaban haciendo proyectos de economía circular estaban haciendo la transición y les evaluaron cómo se modificaban o cómo cambiaban los indicadores de riesgo de estas compañías voy a traer a colación solo dos indicadores un indicador es la probabilidad de default de esas compañías o sea la probabilidad de que una de esas compañías no pueda honrar sus deudas financieras esa probabilidad mejoró casi en 2% eso para un banco es muy importante y otro indicador muy importante es que esas compañías mejoraron su indicador de ajuste al riesgo ajuste al riesgo que es ajuste a cambios en el ecosistema a cambios logísticos a cambios económicos a cambios políticos estas empresas eran capaces de responder rápidamente a sus cambios lo cual los hace muy atractivos para el sector financiero y hace que sea más fácil comillas ese fácil poder colocar recursos en ese tipo de compañías nuestra estrategia de economía circular está basada en 5 pilares que siguen en evolución esos son los que tenemos hoy siguen en evolución primero información y datos lo que no se puede medir no se puede controlar ni se puede evolucionar como nuestra operación de Bancolombia a pesar de ser un banco entonces la operación digamos es de servicio entonces es más pequeña pero como la operación de Bancolombia y todos los productos que empezamos a diseñar empiezan a tener los criterios de circularidad y como los llevamos a nuestros clientes todo el tema de comunicación influencia hay que empezar a hablar de esto y que el ecosistema empiece a entender qué es la economía circular y los beneficios que esta trae colaboraciones estratégicas nosotros somos un banco no nos las sabemos todas obviamente entonces nos juntamos con los que más saben encontramos entidades por ejemplo la de MacArthur Foundation o compañías como Esentia en Colombia BASF en Colombia nos hemos juntado con ellos y empezamos a hacer acciones todos juntos y por último ya para entrar al detalle el tema de financiación e inversión nosotros ese es digamos nuestro pilar fundamental aquí es donde nosotros alocamos recursos y hemos encontrado que hay mucho apetito en la economía los proyectos de economía circular han empezado a ser relevantes en hacer la primera taxonomía que usamos para colocar recursos en nuestra línea sostenible y no por no por tamaño del ticket porque un proyecto de movilidad sostenible o algo puede ser un ticket o de construcción sostenible puede ser un ticket muy alto la economía circular son tickets más pequeños pero en más cantidad nosotros con el BID diseñamos la primera taxonomía a nivel mundial de economía circular que es con la que trabajamos hoy y venimos desarrollando la seguimos evolucionando pero es como la que nos está guiando en este momento a hoy con esa taxonomía que diseñamos hemos colocado 538 millones de dólares en alrededor de 1200 proyectos y cada vez nos está quedando más cortica la línea y nos está tocando salir a buscar recursos para poder seguirlos colocando pero no nos quedamos solamente en la línea sostenible la línea verde sino que estamos para Bancolombia para Bancolombia la economía circular no es un cambio de modelo económico es un cambio de modelos de negocio nosotros queremos movilizar cambios en los modelos de negocio de las compañías para que puedan ser exitosas no que voy a hacer con el residuo no que voy a hacer con un punto particular sino como cambio mi modelo de negocio para que sea exitoso que contribuya a la economía circular y con esto pueda ser beneficioso para la compañía entonces no solamente nos vamos por la línea verde la línea sostenible que llamamos nosotros sino que estamos empezando a usar todo el portafolio que tenemos en Bancolombia para que tenga en claro esos criterios de circularidad para que nosotros podamos prestarle a las compañías que necesitan hacer esa transición no necesariamente solamente con criterios de sostenibilidad que la economía circular no es solo sostenibilidad es un cambio de modelo económico y cambio de modelos de negocio así es como lo estamos percibiendo nosotros estamos convencidos que este es el camino y toda nuestra organización a nivel corporativo estamos convencidos de que este es el camino y que todo lo debemos recorrer porque es la única forma que vemos de ser sostenibles en el tiempo y que podamos perdurar como sociedad y es una apuesta estratégica que estamos haciendo y queremos movilizarla a todos nuestros clientes y a todas las comunidades que tocamos y que conversar nosotros la economía circular también tiene que ser un libro abierto la economía circular no puede ser yo en mi sector hago esto yo aquí en el sector hago esto tal banco hace tal cosa esto es un ecosistema y tenemos que crear sistemas y ecosistemas que permitan que conversemos y que podamos cambiar el modelo lineal que es el que nos tiene con muchas de las condiciones que tenemos hoy muchas gracias cerrando esta primera ronda en realidad la principal reflexión es como estamos todos entendiendo y asociando que esta transición hacia esquemas de economía circular tiene una correlación directa con la eficiencia lo que implica mejorar esa última línea del balance de los negocios con los cuales se trabajan y que de otro lado ayuda a generar que el costo del fondeo probablemente sea menor porque la percepción de riesgo de esos recursos también se está haciendo menor entonces mirando el mundo de la micro y pequeña empresa el potencial digamos dentro de todas las aristas que las finanzas sostenibles otorga probablemente la economía circular es una de las que podría aportar mayor escalabilidad respecto de las otras pero que no deja de conectarse porque mayor eficiencia implica mayor responsabilidad con el aprovechamiento de recursos que también es otra medida de sostenibilidad entonces comienzas a generar un círculo virtuoso súper interesante el tiempo es tirano normalmente en esta serie de eventos hubiese sido súper interesante mantener unas ruedas de preguntas mucho más extensas pero toca ser más ejecutivo esta última parte y pensando en lo que se viene porque creo que claro de acá hemos tenido discusiones al cargo de la hoja de ruta de finanzas verdes que te da como un derrotero de qué cosas hacer por ejemplo pero en particular para las finanzas que van a apoyar este lado de la sostenibilidad si tuviéramos que resumir los retos a futuro cuáles creen que serían en el caso de Perú tanto para para Andalucía para el colega cuáles serían esos retos y igualmente en el caso de Colombia que tiene su propio proceso también ¿no? Bueno para el caso de nosotros en Perú yo creo que un principal reto yo hablé en mi intervención anterior hay muchos recursos ingentes recursos que se han derivado hacia promover economía circular economía verde ¿no? pero eso está dentro de la clasificación de cada banco lo que nos falta es una taxonomía ¿no? necesitamos este desarrollo de la taxonomía hace buen tiempo atrás todavía no lo hemos terminado y eso es un reto para tener justamente los indicadores mucho más homologados entonces ese es un primer reto como país digamos como sistema financiero en general que es importante lograr aunado con esto si bien es cierto que hay una oportunidad enorme en la economía circular a veces los accesos a líneas son caros ¿no? entonces es otro es otro tema que hay pero que sin duda con una taxonomía mejor lograda se podría acceder de mejor manera también y ahí tenemos una oportunidad súper buena ya hablando como sistema financiero total integral nosotros como bien mencionaba Ana Lucía hemos formado una diánsa que se llama Unidos por la Inclusión Financiera y la Inclusión Financiera en el propósito como lo tenemos nosotros es una inclusión financiera que no solamente contribuye con la prosperidad del país las empresas sino con una inclusión financiera sana sostenible y eso y en ese sentido como Unidos por la Inclusión Financiera estamos articulando justamente alguna serie de acciones que como sistema financiero nos van a potenciar más a todos gracias Ana Lucía ayer me gustó mucho que hablaban que lo que era necesario de Estrategia Nacional de Inclusión Financiera instrumentos regulatorios instrumentos financieros creo que los instrumentos financieros están me parece tal cual como dice Bancolombia es repensar procesos productivos es transformacional es pensar desde el diseño de los productos financieros de los productos en general cómo hacerlo nos pasó que Cajacusco ya decía no ya hay artesanos que están haciendo artesanía de material reciclado en Piura ya están reciclando aceite y lo están vendiendo de una industria a la otra industria digamos el tema de reutilización de residuos de construcción que es el caso Ciclo que también comentaron creo que los grandes retos en el mundo de una entidad financiera son los asesores de negocios porque si los asesores de negocios no están convencidos de que esto es importante y que están cambiando las cosas no va a funcionar y del mundo del cliente final porque el cliente final el día de hoy no tiene mayor incentivo ni en la tasa de interés ni en impuestos o sea si no hay incentivos económicos para justamente valorar esa mayor eficiencia y lograr menores costos operativos va a ser muy difícil entonces el reto es grande obviamente la identidad financiera tiene el gran digamos el gran privilegio de articular en el mundo de cajas por ejemplo son 10 millones de clientes pero entonces lo que podrías hacer con 10 millones de clientes pensando en que de qué se trata nada más economía circular solamente de que se entienda de qué es economía circular creo que se haría un montón de cosas entonces creo que el reto ya ya está claro Perú tiene una visión de economía circular con tres ministerios que ayer comentaron claramente qué quieren hacer y creo que eso hace también un gran una gran ventana de oportunidad para el sistema financiero en general gracias gracias muy bien yo voy a pasar por cuatro retos fundamentales que creo que debemos abordar primero buscar la forma que las empresas puedan presentar o tener unos modelos de negocios robustos que entiendan los cambios que la economía circular conlleva eso se identifica mucho en las convocatorias donde llegan a modelos de negocio y los modelos de negocio simplemente no cierran eso es entender cómo desde la economía circular se puede fortalecer ese modelo de negocio y encontrar diferentes flujos de caja que básicamente eso es encontrar diferentes flujos que permitan más ingresos para los modelos de negocio por otro lado el tema de información y datos es importantísimo o sea el flujo de información que permita tomar decisiones es fundamental nosotros en Colombia no lo tenemos no tenemos forma de saber qué está pasando con la información o con los negocios entonces es importante es un reto tema de información a diferencia de Europa aquí tenemos mucho todo el camino por recorrer un tema de visión sistémica que desde el gobierno central es importante desarrollar una visión sistémica de la economía circular no particular de gremios sino sistémica para que podamos tener toda esa identificación de los impactos y beneficios que trae y por último dejar de ver la economía circular simplemente como reciclaje de residuos es un cambio de modelo de negocio no es pensar qué voy a hacer con lo que me está sobrando no es pensar qué voy a hacer con mi proceso productivo que me está sacando sino cómo hago para eliminar el residuo mantener los materiales en uso el mayor tiempo posible y con eso regenerar la naturaleza ya gracias creo que los retos entonces a manera de resumen son bastante creo que hay bastante consenso en las discusiones que se están teniendo la importancia de lograr la taxonomía el desarrollar y acompañar el desarrollo de modelos de negocio de las propias entidades financieras que involucran toda la cadena de valor hasta el punto de colocación del propio crédito un tema no menor y que fue discusión cuando se construyó la política de inclusión financiera yo en esa época estaba en el Ministerio de Ambiente era incorporar el concepto de sostenibilidad dentro de la política y la uno la lee pero la lee entre líneas no fue digamos tan explícita como si uno hubiese querido lo cual implica repensar qué es lo que estamos entendiendo por inclusión financiera hoy en día y finalmente lo que comenzó esta conversación la economía circular como tal implica cambios en los modelos de negocios en los modelos de producción en la lógica en cómo se estructuran los negocios creo que tenemos un camino por recorrer hay instrumentos que creo que nos van a ayudar el camino suena retador pero interesante y llevar a buen puerto creo que va a ser posible quiero agradecerles a los tres por la participación quiero agradecer al público también y nuevamente muchísimas gracias por habernos convocado gracias muchas gracias por su participación los invitamos unos segundos por favor aquí al centro del estrado para la fotografía oficial por favor de esta manera nuestro sincero agradecimiento a los señores Vargas y Penagos así como a la señora Pinto por su participación vamos a cerrar este primer bloque con una fotografía oficial para ya iniciar con el siguiente panel muchas gracias bueno vamos a continuar entonces con el próximo panel denominado bonos verdes y economía circular pedimos a continuación subir al escenario al señor Jorge Velarde presidente del directorio del banco de desarrollo del Perú COFIDE lo recibimos con fuertes aplausos el señor Velarde es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú magíster en derecho en regulación financiera y valores de Georgetown University y en administración de empresas por la Universidad del Pacífico además es consultor jurídico y ejecutivo de alta dirección en financiamiento al desarrollo sostenible con más de 20 años de experiencia contamos también con la presencia del señor Jacob Hidrow asociado senior de finanzas sostenibles de Global Green Ground Institute lo recibimos también con fuertes aplausos el señor Jacob en su rol actual asesora al gobierno de Ecuador en esta materia y lidera un equipo multidisciplinario que trabaja en la movilización de recursos sostenibles en beneficio del país invitamos también a subir al escenario a la señora Necane Martínez responsable de sostenibilidad del BBVA fuertes aplausos para ella también la señora Martínez cuenta con 11 años de experiencia en el sector financiero dentro del grupo BBVA ha desarrollado una trayectoria sólida y diversa que abarca áreas clave como la banca retail la gestión de riesgos y el área financiera la moderación de este panel estará a cargo de la señora Diana del Águila directora de financiamiento ambiental del Minam la recibimos por supuesto con fuertes aplausos la señora del Águila estudió ingeniería económica en la Universidad Nacional de Ingeniería y posee un máster en finanzas corporativas por la Universidad del Pacífico además de un certificado de experto en finanzas verdes muchas gracias a todos los participantes la dejo a cargo del panel muchas gracias buenas tardes a todos y todas para mí es un honor moderar el día de hoy este panel con expertos sobre el tema este panel sobre bonos verdes que es un mecanismo de financiamiento para las actividades en la economía circular sobre todo hoy en día en donde sabemos que existen límites en los recursos naturales y donde tenemos diversas problemáticas en cuanto a a los temas ambientales en cuanto a la reducción de la biodiversidad contaminación cambio climático en ese sentido resulta importante apostar por negocios modelos de negocios que este estén enmarcados dentro de la economía circular y no sólo dentro de la reducción de los residuos o la conservación de los recursos naturales sino también este modelos de negocios que tengan una visión de generar valor económico valor ambiental y valor social en ese sentido es importantísimo promover la movilización de capitales hacia la hacia el financiamiento de este tipo de actividades enmarcadas dentro de la economía circular es por ello que el día de hoy vamos a recibir este vamos a escuchar las diferentes experiencias desde los diferentes puntos de vista desde los expertos que tenemos el día de hoy en nuestro panel y vamos a comenzar bueno vamos a tener dos preguntas y cada panelista tendrá cinco minutos para poderlas responder ¿no? entonces tenemos el primer la primera pregunta que sería para el señor Jorge Velarde explíquenos brevemente la experiencia de su organización en la emisión de bonos verdes y cuéntenos también cuáles son los principales retos para dinamizar el mercado de bonos verdes hola buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación y desde COFIDE como Banco de Desarrollo del Perú pues ciertamente tenemos una experiencia importante como emisor en el mercado de capitales local e internacional en cuanto a bonos etiquetados ¿no? bonos sostenibles somos por lejos el principal emisor de bonos temáticos en un mercado de aproximadamente poco más de 1300 millones de soles en el Perú COFIDE emitió 740 millones en bonos etiquetados una reciente emisión azul tenemos dos un bono sostenible un bono verde y otros tres bonos sociales ¿no? y ciertamente a partir de la experiencia que tenemos acumulada desde el 2019 lo que hemos venido es actualizando nuestro marco de bonos temáticos en la colaboración de instituciones como GDI y esto nos ha permitido realmente poner en valor el uso de los recursos además los procedimientos y las metodologías para garantizar que el uso de los recursos va a estar asociado a finalidades para las cuales se emite el bono y trabajar creo que no solo es el marco temático sino obviamente la opinión de un tercero independiente que da la tranquilidad del mercado pero trabajar en mecanismos que agregan valor no sea solamente el emitir un bono y trasladar esos recursos a intermediarios financieros que es lo que tradicionalmente ha venido haciendo COFIE lo que nosotros tenemos que buscar es generar eficiencias a lo largo de toda la cadena para que la emisión del bono no sea otro bono de colores emitido por COFIE sino que realmente están muy claros los proyectos detrás y la mejora digamos a la innovación de nuevas tecnologías o de nuevos productos en el caso de las instituciones financieras que apuntan a beneficiar las cadenas de valor que están detrás en el caso concreto que nos ocupa hoy digamos esa transición de una economía lineal a una economía circular entonces nosotros digamos podría explicarles nuestra reciente emisión de un bono azul que ha sido digamos nos ha permitido lograr la tasa más baja digamos prácticamente comparable con los certificados de depósito un año del Banco Central de Reserva y eso habla de la mayor demanda y de las bondades que tienen estos bonos e incluso también podría hablarles de digamos toda la experiencia como emisión internacional y del digamos de la emisión del primer bono social de mercados internacionales de COFIE que también tuvo una sobredemanda más de cuatro veces y también nos llevó a marcar récords en el spread este año pero creo que más allá de la experiencia lo importante es ver qué nos falta nos preguntás un poco los retos para dinamizar y eso para aprovechar estos dos minutos que quedan creo que lo fundamental es cómo logramos un mercado de valores más eficientes cómo le damos más liquidez más dinamismo al mercado de capitales para que sea una fuente para financiamiento verde para un enfoque más sostenible entonces ahí por ejemplo en COFIE nos planteamos un reto este año y decimos COFIE no solamente tiene que ser un emisor de bonos también deberíamos ser un inversionista ancla que juegue un rol contracíclico y que ayude a generar ese dinamismo que falta entonces movilicemos capital desde el punto de vista de ser un inversionista ancla pero ahí necesitamos que otros actores también se sumen asegurando que van a participar digamos inversionistas institucionales que digan voy a participar en las emisiones de bonos etiquetados entonces de esta manera nosotros con nuestro programa de inversión en bonos sostenibles ya estamos llamando al mercado para decirle si emites un bono etiquetado verde COFIE por lo pronto ya se compromete a adquirir el 25% de ese bono etiquetado entonces si mañana cualquier industrial poner digamos empresas que deberían estar comprometidas con el desarrollo de una economía circular y esta transición que hablaba quieren desarrollar ciertos proyectos en ese sentido van a tener ya la cuarta parte de la tarea de distribución de su bono hecha con COFIE y hay que buscar sumar a otros actores a otros inversionistas para que compartan esta tarea otro frente en el que tenemos que dar es mejoradores mejoradores para que el perfil de riesgo de estos emisores se vea compensado por la participación de actores como COFIE con una línea de liquidez o con una garantía parcial que mejore el rating del bono y por lo tanto permita acceso a mejores condiciones y un tercer nivel que seguramente nos tomará más tiempo de implementar pero en el que ya estamos trabajando es volcarnos al mercado alternativo de valores y apoyar a entidades perdón a empresas más pequeñas o que no son emisores tradicionales o no tienen esas capacidades a que a través de este mercado alternativo puedan levantar capital dirigido a proyectos innovadores estamos hablando justamente de las empresas medianas o pequeñas que pueden tener objetivos mucho más claros a nivel de un diseño sostenible de sus productos de una transición hacia más servicios que productos a la reutilización de los mismos o utilizar bienes que tienen mayor duración todo vinculado a los factores que promueven la economía circular muchas gracias jorge con la misma pregunta ahora escuchamos a jacob hidrowan bueno muchas gracias siempre digo que ir al último es trampa porque hemos tenido tan grandes exposiciones en este foro y me quedo me queda un tema no gggi que es somos el instituto global para el crecimiento verde somos una organización intergubernamental por tratado el perú y todos nuestros países miembros tuvieron que inscribirse o apuntarse y aquí es algo muy importante porque al ser miembro al ser un país miembro nosotros no tenemos ninguna restricción para trabajar con el sector público o el sector privado es más tratamos de siempre tener una participación con el sector público pero también con el sector privado específicamente en tema de finanzas sostenibles en tema de bonos nosotros conocemos que la movilización de recursos para la lucha de cambio climático para iniciativas como economía circular no solo puede ser del gobierno no solo puede ser del sector privado si queremos realmente solucionar estos problemas del mundo en un tiempo prudente necesitamos que ambos empujen entonces en gggi específicamente para marcos de bonos nosotros hemos trabajado lógicamente como bien lo mencionaba con COFIDE en Ecuador trabajamos igual con banca de segundo piso hemos ayudado también al marco de bonos soberanos del Ecuador verde igual pero también con instituciones locales pequeñas financieras como Banco General Rumiñahui pero también con industria privada o sea corporaciones suficientemente grandes para poder salir al mercado de capital y digamos saltarse al sistema financiero entonces ¿por qué nosotros hacemos tanto énfasis en el mercado de bonos temáticos? es porque el recurso está bien lo mencionó Luis en la intervención de ayer o sea el acuerdo de Caribe hizo que el recurso esté disponible el recurso está de hecho el 2023 hubieron más de 600 mil millones de dólares solo en bonos temáticos a nivel mundial pero lamentablemente Latinoamérica no accede a la gran mayoría de esos recursos y no accede porque no porque no estén los recursos es simplemente porque no nos alineamos con las condiciones habilitantes para acceder a esos recursos ¿ok? parte de nuestra misión en GDGI es justamente crear estos condiciones habilitantes marcos de bonos temáticos marcos de financiamiento temático con una capacidad y una asistencia técnica directo al beneficiario in-house justamente para no solo ayudarles en su primera emisión o en su primera construcción del marco sino también para instaurar las capacidades dentro de los beneficiarios no nos gusta que sean dependientes de nosotros no somos consultores somos cooperación internacional y queremos trasladar estos conocimientos queremos compartir nuestra información porque como les digo la lucha el gran marco de todo esto es el cambio climático y estamos un poco atrasados entonces la movilización de recursos como bien lo mencionó es importante porque los temáticos vienen con mejores condiciones financieras el famoso green que lo acaban de mencionar de una manera muy muy clara existe un beneficio económico porque ahorita el mercado está priorizando la acción climática a través de bonos temáticos y eso genera una mayor demanda y eso logra a veces reducir tasa obviamente depende del emisor no podemos comparar COFIDE con una corporación privada capaz no tengan ahí una mejora de tasa pero capaz simplemente por ser temático acceden a fondos y a liquidez que normalmente no lograrían acceder es muy importante aparte de todo el contexto ambiental que también tomemos en cuenta un tema el contexto macroeconómico actual no es lo mismo que el 2019 las tasas de intereses son muchísimo más altas desde el 2008 nos acostumbramos a una economía de intereses casi cero y eso no es real y entonces ahorita no solo estamos luchando contra cambio climático no solo estamos luchando contra estas brechas sociales que se expanden por las consecuencias sino también estamos en un ambiente macroeconómico distinto más caro y ya el acceso a la liquidez no es gratis y por ende no hay liquidez limitada y a veces yéndote por el mercado de buenos temáticos vas a poder acceder a esa liquidez ¿por qué? porque tenemos compromisos de banca por ejemplo el Banco Mundial para el 2025 la mitad de su cartera solo va a ser verde ¿ok? entonces entre más rápido me alineo a través de estos marcos habilitantes más rápido puedo conseguir el financiamiento como bien no soy el primero lo han dicho aquí muchas veces la plata está ¿ok? pero Latinoamérica no la desbloquea porque no nos alineamos de una manera correcta un excelente ejemplo escogida gracias muchas gracias Jacob ahora continuamos con Necane Martínez con la misma pregunta sí claro bueno primero me gustaría empezar un poco recabando lo que habéis comentado del marco de financiación que es clave es al final son los lineamientos que reje tu organización para cualquier emisión de bonos o deuda temática o sea tienes que tener un marco de financiación sostenible que además exponga tus compromisos en los sectores que son relevantes y marca un poquito el apetito que tiene tu entidad en este caso una entidad financiera para financiarte ciertos proyectos la base de todo es un marco de financiación que tiene que venir además validado por un tercero o un hostigo que le da además cierta garantía de que cumple ¿no? y eso es un poquito la base de todo ¿no? y me gustaría empezar también con una pequeña diferenciación ¿no? porque para nosotros al menos en BV así es importante diferenciar entre lo que es el mercado de deuda o sea una emisión pública de una emisión privada y eso es clave y también ojo que yo lo hago y hablo desde la perspectiva de una entidad financiera internacional con un oye donde las inversores tienen un apetito al riesgo elevado con nosotros también por ciertas garantías que tenemos como grupo o sea quiero que esto se tenga en cuenta de que vengo sesgada ya por eso ¿no? ¿qué experiencia nosotros tenemos en lo que es a nivel grupo en las emisiones públicas internacionales? no esperamos un greenium ¿por qué? y traigo un poco a raíz de lo que vimos una emisión a principios de este año y la demanda superó la oferta y no era un fondo temático esto quiere decir que no existe un greenium en el mercado no, todo depende del tipo de emisor y a qué tipo de inversores tiene acceso entonces sí que creo que en un mercado en un mercado abierto en una emisión pública un bono temático en una empresa en una emisión que a lo mejor su riesgo no sea tan apetitoso desde luego va a marcar la diferencia en tasa y además en el tipo de inversores a los que va a acceder en nuestro caso no lo hemos visto eso no nos hace tirar la talla no, para nada para nada cuando hablamos de experiencia también ya a nivel BVA y BVA Perú os puedo hablar de la experiencia en emisiones privadas y hoy ya puedo contar que BVA está trabajando con Vivian Vez para hacer la primera emisión temática social de BVA Perú y estamos muy orgullosos de ello entonces ya puedo contar mi experiencia ya puedo deciros qué es hacer una emisión de bono temático para nosotros justo con las emisiones privadas sí que es una gran palanca para acceder al fondeo en emisiones privadas sí hemos notado mucho la diferencia porque la realidad es que si no es temático en emisiones privadas ya no hay apetito no hay apetito con inversores tanto con el BVA como con otro tipo de inversores que nos va a traer la emisión si no es temático no creer y eso es una realidad entonces primero quería diferenciar esas dos esas dos temáticas ¿no? y luego contar mi experiencia que ha supuesto todo esto a nivel de la organización mucho esfuerzo mucho tiempo mucho sacrificio pero tengo que rescatar un tema primero hay que prepararse para una emisión temática no nos podemos lanzar a hacer una emisión si no tenemos un equipo capacitado un equipo preparado y una predisposición a trabajar duro ¿por qué? porque en una emisión ya sea pública o privada tienes que tener data clara data de lo que estás financiando ¿con qué etiqueta? para esto tenemos una taxonomía nosotros en el banco tienes que tener una etiqueta clara de lo que estás financiando ¿con qué categoría? y cuáles son sus impactos positivos tienes que ser capaz de proyectarla a futuro porque la realidad es que cuando tú negocias una emisión temática tienes que decir cómo vas a crecer y cuál va a ser la trayectoria de ese tipo de financiación en el largo plazo entonces tienes que conocer lo que tienes ahora y tienes que ser capaz de proyectar lo que vas a tener en el futuro y cuál es tu estrategia entonces eso es clave mucho tiempo mucha colaboración entre equipos equipos de legalidad equipos de sostenibilidad equipos de finanzas negocio porque todos tenemos que estar de nuevo alineados con la estrategia que estamos proyectando a futuro o sea mucho trabajo en equipo eso ha sido un poco la experiencia pero como aspecto positivo de hecho es esa experiencia hemos trabajado en conjunto hemos trabajado en equipo hemos establecido alineamientos y cuál va a ser nuestra estrategia a futuro en concreto en esta misión que va a ser orientada a pyme y mujer entonces ¿qué tiene de bueno? que estableces un punto un punto de origen y además marcas una estrategia futura clarísima y alineas todos los intereses de todas las áreas del banco en este caso el banco puede ser otra una organización entonces para mí ese trabajo en equipo ese tiempo ese esfuerzo que puede parecer no vamos a entrar en esto porque nos va a llevar demasiado esfuerzo es lo positivo que yo saco de todo esto el bono temático te pone a trabajar te pone a trabajar y a conocerte mejor y para mí eso solo puede ser positivo y si hablamos de retos ya termino porque creo que se me ha ido el tiempo es que me encanta el tema y un poco teniendo en cuenta que nosotros tenemos un conocimiento global fuerte y es mucha experiencia en el grupo de misiones temáticas y aún así es importante tener conocimiento técnico en los equipos de verdad hay que tener conocimiento técnico hay que formarse e incrementar capacidades de conocimiento de taxonomía y conocimiento de los indicadores por ejemplo de impacto que se tienen que reportar después de la emisión porque es un trabajo que además se viene para quedarse porque cuando haces una emisión tienes un reporte de impacto anual entonces tienes que tener equipos preparados y tiene que haber mucho mayor conocimiento en los equipos del tema retos está y es yo temático o no tenemos que incrementar el dinamismo en el mercado de bonos actual en Perú porque no podemos esperar que todos los bonos que se emitan actualmente sean temáticos va a haber un ratio de penetración dentro de esas emisiones entonces nosotros esperamos que con bajada de tasa haya mayor dinamismo en el mercado y volvamos a ver como hay cierto ratio de penetración de los bonos temáticos en la totalidad de bonos entonces tenemos que mejorar también eso no tiene que haber mayor dinamismo y retos adicionales y ya con esto termino taxonomía ya saben sé que está trabajando el Minam en la taxonomía verde tiene que haber una taxonomía común para todas las entidades de forma que los inversores sepan que allá donde vaya sea economía circular o otro tipo de temática sepa que los mismos criterios se siguen en todas las entidades entonces esta taxonomía nos va a apoyar y nos va a ayudar esta taxonomía tiene que cubrir todos los espectros que puede recoger un bono temático entonces para mí esos son los retos muchos más me encantaría seguir hablando del tema pero se me acaba el tiempo muchas gracias Nekane muy interesantes las participaciones y podríamos resumirlo de alguna manera en la importancia de sí movilizar capitales siempre y cuando se tengan los proyectos identificados siempre y cuando se tengan alineados hacia los marcos de los bonos para que se puedan acceder a nivel internacional a nuevos fondos la participación también de actores tanto del sector público y privado para lograr las metas como país y lo último que mencionaba bastante importante Nekane la importancia de tener una taxonomía que de alguna manera nos dé un lenguaje común entre todos los actores del mercado para poder impulsar este tipo de instrumento financiero muy interesante esta primera ronda de preguntas ahora tenemos la siguiente ronda empezamos con Jorge ¿conoce usted bonos emitidos que incluyen específicamente a la economía circular entre sus objetivos para el uso de fondos y cómo se podría promover ampliar esta inclusión? Gracias a nivel local digamos el mercado es todavía incipiente en bonos temáticos y bueno de los mencioné 1.300 millones yo creo tenemos más de un 68% etiquetados sociales no hay digamos un bono dirigido específicamente a la economía circular creo que el primer bono verde sería el más destacable de protisa productos tissue del Perú en el 2018 entiendo recoge dentro del uso de los 100 millones que levantó un componente de no solamente digamos de reducir los desechos es decir bajar la contaminación de sus desperdicios pero también el reducir el uso de productos químicos para la generación de esos productos entonces tendría algún ángulo en el que podría recoger precisamente fue el primer bono verde que se emitió creo que el resto más allá tienes también todos los emitidos por el gobierno que incluían en los destinos los recursos en algunos casos frente a economía circular pero son para proyectos amplios de enfoque amplio y no tendríamos como hacer una relación específica más allá que tienen opiniones independientes que establecen que cumplen con los requisitos que fueron emitidos los bonos pero no hay más a nivel local no tenemos mucho más creo que el planteamiento es cómo promover muchos de los de los retos acaban de anticiparlos mis colegas en el panel creo que la claridad en cuanto a los términos para el uso del bono y los términos digamos la taxonomía que tenemos que homologar es fundamental el tema del dato y la gestión de data para hacer la evaluación del uso de los recursos el seguimiento y después el reporte depende de que podamos manejar esa data y ahí nos falta bastante trabajo a nivel de quienes van a ser los emisores o cuando lo inviten instituciones financieras para entregar los recursos a un tercero pues es un doble nivel de gestión de la data que bueno fuera que yo tengo que destacar la FECMAC y las cajas municipales que fueron aliados para la emisión de este bono azul también tienen varias iniciativas en temas de economía circular y apoyan digamos micro y pequeñas empresas que están muy comprometidas con un uso más sostenible de recursos pero qué bueno fuera que nosotros pudiéramos conectarnos a las cajas con un API y sacar toda la información y poderla bajar y inmediatamente procesarlo y casi que en tiempo real tener toda la eso no está no estamos en ese nivel pero tenemos que trabajar con un norte claro a medida que tengamos una visión clara de dónde vamos a llegar vamos a poder facilitarlo yo creo que vienen tiempos buenos desde el punto de vista de COFIDE por lo menos acabamos de modernizar nuestro marco legal después de 32 años que no se tocaba el marco legal de COFIDE pues acabamos de obtener del gobierno un decreto legislativo que nos va a permitir brindar por ejemplo asistencia técnica yo digo eso es fundamental un banco de desarrollo que solamente intermedia recursos no es banco de desarrollo nosotros tenemos que tener capacidad de apoyar con recursos adicionales además de los que estás intermediando la generación de capacidades y qué bueno será si el día de mañana podemos a los recursos que le entreguemos a las cajas darles algunos consultores de la mano para ver cómo reducimos los costos operativos a los que de hecho Ana Lucía se refería en el panel anterior entonces tenemos tenemos que que ver cómo superamos esos distintos retos mencionaba en mi intervención anterior la importancia la importancia de la movilización hacia otros inversionistas institucionales o de atraer a grandes empresas a comprometerse a desarrollar su marco temático para emisión de bonos y sentir que no solamente ya sea por la vía de un programa de inversión que tenga algunos inversionistas anclas que van a respaldar sus emisiones sino también por la vía de darles mejoradores o algunos incentivos para que salgan al mercado y promover un mayor dinamismo en el mercado capital pero más allá del rol que podamos cumplir digamos la banca de desarrollo o otras instituciones financieras en promover lo fundamental va a ser que todos tengamos muy claro ese sentido de propósito ¿no? el compromiso las empresas tienen que realmente tener una visión de sostenibilidad que vaya mucho más allá de publicar un reporte de sostenibilidad decir esta es mi huella de carbono ¿no? si yo desde el diseño de mis productos no estoy pensando en cómo transitar hacia un esquema de economía circular no voy a estar digamos en capacidad de emitir un bono dentro del marco temático que realmente vaya a generar ese impacto que después voy a medir y reportar entonces creo que creo que por ahí vienen o sea parece que repito algo básico pero sin duda necesitamos un general conciencia de en esto tenemos que tener una visión digamos de desarrollo real ¿no? no solamente para algunos checks y decir cumplo el día de mañana van a ser evaluados por agencias calificadoras de riesgo que van a medir el nivel de gobernanza de la institución los sistemas de control y de auditoría que tienen internamente no solamente para ver están comportando bien la gerencia sino para ver que realmente estos sistemas para validar el buen uso o el uso correcto de estos recursos para aquellos que están obteniendo en el bono se están cumpliendo porque al final la credibilidad la confianza en el mercado de capitales es fundamental para realmente tener éxito en levantar recursos a través de instrumentos verdes o de finanzas sostenibles lo fundamental es tener una estructura de gestión de gobierno y de control que genere esa confianza al mercado y yo creo que esa es parte del trabajo que tenemos que recorrer Muchas gracias Jorge por tu participación seguimos con Jacob Gracias Yo siento que lo bien lo mencionó David estamos en una época de transición una revolución financiera las finanzas sostenibles versus finanzas cuál es la diferencia desde mi punto de vista la verdad transparencia y trazabilidad transparencia la logras con el marco y trazabilidad la logras con el report y aquí es donde comienza el problema porque no me van a dejar mentir ambos mis colegas banqueros la banca no puede ser perito ambiental la banca no puede ser perito de economía circular bien lo mencionó David que el ticket promedio de estas operaciones es menor si es menor más volumen si es más volumen más carga operativa cómo podemos dinamizar economía circular en bonos verdes a través de un tipo de comunicación entre las partes el día de ayer estuve fascinado cuando aprendí del tema de la merma de la quínua con uno de los panelistas y me da mucha motivación porque claro a veces nosotros estamos en el nivel más macro y no vemos lo brillante que hacen los emprendedores abajo y ahí es donde falta esa comunicación cómo unico de manera efectiva lo que estoy haciendo bien ambientalmente a la banca cómo me comunico y esa comunicación muy de lo que se ha visto en el mercado de bonos temáticos por ejemplo en un sector que está esto dominado que es el sector de Green Buildings a través de Edge Lead Gold estas certificaciones que el mercado sostenible y bonos temáticos como que se ha puesto de acuerdo que cumplen y que sirven como estos métodos para que haya congruencia y comparabilidad entre las partes entonces lo han dicho muchas veces los datos es clave por ejemplo la Unión Europea a través de Luxemburgo es impresionante ellos ya tienen una base de datos de economía circular eso en Latinoamérica todavía no existe y bueno es algo nuevo pero se puede crear lo importante aquí es recalcar la importancia de tener una fuente de verificación ética transparente robusta que ayude a las instituciones financieras a identificar qué negocio es compatible con la emisión yo siento que si en Latinoamérica los negocios y entiendo que todo se le tira a los negocios y se le pone mucha presión pero si los negocios logran crear estas formas de certificarse entiendo que todavía no existe una certificación capaz de el rol del gobierno dar estos marcos para que haya esta transferencia de conocimiento transferencia de información más importante entre el sector real y el sector financiero y por qué esto es muy relevante porque a la final todo es un efecto cascada vuelvo a mencionar el acuerdo de París porque es muy relevante en todo esto desde el acuerdo de París comienza la cascada banca de segundo piso banca internacional gigante banca local pequeña y corporaciones y de ahí terminas en pymes entonces para que haya esta cadena de comunicación necesitamos estar claros en qué vamos a transmitir a lo largo de la cadena y que esta información sea de calidad no necesitamos un volumen gigante de información necesitamos la información correcta bien tratada ¿para qué? para poder movilizar inversión cuando ustedes en cualquiera de la industria que estén van y piden dinero a alguien la primera pregunta es ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿ok? y ese ¿qué vas a hacer con el dinero? es mucho más fácil ex ante como se lo dice en la industria decir mira yo planeo reducir 15% mi merma y aprovechar X% tanto y estos son los KPIs indicadores que se van a tener que ir creando co-desarrollando entre justamente una plataforma multiactor para poder tomar las versiones de cada uno de los sectores relevantes y si me preguntan esa es la barrera más grande para integrar economía circular en bonos verdes porque yo veo los otros sectores y ellos tienen su certificación clarita entonces para mí es muy fácil ir y decirles vean alínense a esta certificación y le van a dar plata pero si no hay una certificación les prometo que el volumen de recursos no va a ser comparable con lo que se podría llegar con una certificación un estándar algo un consenso para que el inversionista que no es experto en economía circular que no es experto en cambio climático pero quiere tener un impacto positivo con su dinero y su recurso pueda decir mira hay esta certificación que es creíble aceptada por el mercado y por ende me voy por esta inversión hasta que no tengamos eso no vamos a poder movilizar el volumen que lo vemos en los países norte muchas gracias jacob seguimos con ecane me ha encantado lo que has dicho no puedo estar más de acuerdo porque al final y comentabas la diferencia entre financiamiento tradicional y financiamiento sostenible y decías trazabilidad y transparencia yo empezaría por impacto porque porque nosotros como banco que medimos que digamos porque tú comentabas nosotros no podemos convertirnos en verificadores y en auditores de la verdad pero que medimos nosotros como podemos cuando no tenemos un certificado que te dice el bueno y el malo entre comillas nunca me gusta de utilizar esa expresión al final tiras de criterios criterios para definir si el impacto que genera esa actividad de esa industria es positivo o si por ende genera impactos o un daño significativo a temas ambientales o sociales al menos terminamos convirtiéndonos en poseedores de la verdad absoluta entonces con una certificación eso sería mucho más sencillo no hay ninguna duda hasta que eso exista tenemos criterios de taxonomías internas al menos en BVA con foco además una de las epigrafas en economía circular pero es verdad que dificulta mucho identificar estas actividades de industrias cuando no hay certificaciones eso claro y bueno consultados también si teníamos algún ejemplo de bono emitido con temática de economía circular localmente yo no lo he identificado al menos en cuanto a temática bono ahora entro un poco a temática préstamo voy a hacer publi de un grupo de mis grandes compañeros de BVA Colombia porque hace poco emitieron un bono de biodiversidad un bono de biodiversidad que aparte de incluir como uso de fondos posible por ejemplo agricultura regenerativa y cuidado por ejemplo del agua también incluye temas de reciclaje realización y reciclaje de plásticos entre otros entonces también incluye economía circular para mí es un ejemplo es un referente de bono temático biodiversidad pero incluye además de muchas aristas temas de reciclaje de economía circular entonces para mí eso es un ejemplo a nivel local bueno yo voy a hablar de mi libro como siempre nosotros no tenemos una emisión de economía circular una emisión de bonos de economía circular pero si tenemos acuerdos de financiación temática que incluye economía circular y eso al final la realidad es que la diferencia entre la emisión de un bono y un acuerdo de financiamiento con una multilateral a ver es más tedioso la emisión del bono porque incluye mucha más burocracia pero la realidad es que después de la legibilidad de esos fondos la identificación es la misma para un préstamo que para un bono tienes que tener igualmente un marco de financiación sostenible entonces si tenemos experiencia nosotros firmamos un acuerdo con IFC de aproximadamente 400 millones de dólares que incluye eficiencia energética y economía circular entonces si hemos hecho esa labor de identificación de que estamos haciendo hoy en el banco en pro de ese tipo de segmentos o sectores y ahí nos hemos convertido de nuevo en verificadores absolutos de la verdad con el conocimiento y experiencia técnica que tenemos en la entidad como grupo también entonces si podía comentar esa experiencia y después cómo se puede promover o ampliar aparte de esto que comentamos de la certificación y si quiero comentar unos números que a mí me han llamado cuando hemos hecho todo este análisis para elaborar una taxonomía interna de economía circular primero tienes que ver cómo está el mercado cuál es la situación real del país para decir mira la Unión Europea puede tener un 40% de recuperación o reciclaje de residuos pero ¿qué tengo hoy? ¿cuál es mi punto de partida? porque si yo hoy digo que una empresa no puede ser categorizada por su impacto de la economía circular porque no recupera un 40% de los residuos ya empiezo mal yo tengo que partir por lo que tengo en el país en el país tenemos menos de un 2% de reciclaje de residuos por lo tanto tengo que empezar potenciando que ese número suba esa es mi labor traer la taxonomía global a una taxonomía local con referencia a lo que hoy tenemos como gap en el país entonces para mí esos números importantes recuperamos menos del 2% y solo el 10% aproximadamente de los residuos plásticos se reciclan entonces para mí y antes en el primer panel creo que decían si había no sé quién ha comentado que si era un potente tú comentaste que si era una oportunidad de negocio no era una oportunidad de negocio la economía circular mira los números Unión Europea 40% Perú 1.8% si no recuerdo mal es incremental es negocio porque hay una actividad económica detrás hay una actividad económica que se está moviendo está nosotros hemos identificado clientes que tienen este impacto tanto porque hacen la segregación hacen la recogida hacen el reciclaje como utilizan esos insumos reciclados en su cadena de producción entonces sí que hay una cadena de valor de economía circular en el país todavía hay un cap importante hay poca inversión tiene que haber más tanto en el sector privado como en el público y es un potencial de negocio que no tiene ningún tipo de duda entonces nosotros sí lo vemos como potencial por eso lo hemos identificado y queremos favorecerlo otra vez a través de fondo diferenciado pero hay que trabajar en potenciar ese tipo de negocios y identificar cuál es el impacto que generan los diferentes actores dentro de la cadena de valor de la economía circular del país no tenemos segregación en origen bueno pues segregación tiene un impacto separación de residuos transporte de residuos revalorización de residuos reconversión e introducción en la cadena de valor de nuevo todos esos puntos de la cadena tienen que ser identificados correctamente e impulsar e incentivar desde todos los actores del sistema a que esos negocios prosperen desde BBVA los financiamos les damos mejor tasa las inversiones finalistas con economía circular sí tienen mejores condiciones financieras los impulsamos con asesoramiento sí les apoyamos y además tenemos fondeos diferenciados pero somos un actor un actor más de todos los que intervienen en la cadena pero potencial de negocio no hay ninguna duda tenemos que verle ese potencial también a nivel país porque el crecimiento va a ser exponencial eso es un poco me dice muchas gracias Nekane muy interesantes los puntos de vista que hoy día hemos recibido por parte de de nuestros panelistas lo que puedo resaltar el día de hoy es que bueno es importante para la movilización de este tipo de capitales la identificación y desarrollo de bases de datos el tema del sistema de información también es importante siempre que se tenga una plataforma multiactor donde todos los actores puedan participar y utilizar esta información para que pueda hacerse utilizar de mejor manera la información para que sea más fácil el trámite o el desarrollo de estos tipos de bonos también nos comentaban la importancia de poder desarrollar un mecanismo de estandarización a través de la certificación lo cual impulsaría mucho lo que son los bonos temáticos y por último lo que nos comentaba Nekane la importancia de potenciar a este tipo de modelos de negocio quizás desde el enfoque público apoyar en actividades que puedan desarrollar eso y que puedan volverse una masa crítica importante en el mercado para que puedan atraer más inversión entonces con esto y con estas importantes ideas que hemos quedado el día de hoy quería agradecer a nuestros tres panelistas por los importantes puntos de vista que nos han mostrado el día de hoy y bueno y a todos los participantes del día de hoy muchas gracias muchas gracias los invitamos a ponerse de pie por favor para la fotografía oficial agradecemos a los señores Velarde y Heathrow así como a la señora Martínez por su participación y por supuesto también por la moderación a la señora del Águila quienes nos han compartido sus experiencias y aportes respecto al panel bonos verdes y economía circular bien muchas gracias lo despedimos con fuertes aplausos por favor y continuando con el programa invitamos ahora al señor Edgar Romero viceministro de gestión ambiental del ministerio del ambiente para acompañarnos por favor al escenario para su ponencia magistral denominada compromisos del sector empresarial para la sostenibilidad acuerdos de producción limpia lo recibimos con fuertes aplausos por favor buenas tardes a todos los presentes agradeciendo su continuidad y participación en este séptimo en este séptimo foro internacional de economía circular me corresponde en este momento tratar el tema un tema muy importante que siempre el ministerio del ambiente ha estado generando y garantizando y sobre todo promoviendo que es los compromisos del sector empresarial para la sostenibilidad en el marco de los acuerdos de producción limpia que se vienen propiciando y promoviendo a través del ministerio del ambiente siguiente por favor en esta lámina podemos apreciar y como hemos escuchado a lo largo de las diversas presentaciones que hemos tenido con los panelistas que nos han estado antecediendo que el uso de los recursos finitos es cada vez mayor el crecimiento del uso de los materiales como los recursos de biomasa combustibles fósiles metales y minerales no metálicos son afectados por el crecimiento tanto de la población y el crecimiento convergente del ingreso per cápita y el incremento también de las necesidades de recursos naturales que necesitamos para la continuidad de los factores productivos en nuestro entorno así lo dice el informe de perspectivas de los recursos mundiales materiales hasta el 2060 informe que prevé que el uso mundial de los materiales primas se va a implicar muchísimas veces se va a incrementar y esto viene desde el 2011 hasta la fecha podemos ver que el 2011 algunos valores que tenemos acá que va de 8 toneladas llegan a toneladas hasta el 2060 que se tiene un estimado como primer punto de 20 llegan a toneladas y esto es un incremento bastante significativo y sustancial siguiente por favor el reto que tenemos nosotros como institución como ministerio del ambiente y como ejecutivo en forma general que involucra la participación de los tres niveles de gobierno es que en estos momentos tenemos el uso de los recursos naturales en base a una linealidad ¿qué quiere decir esto? que tanto la parte económica nuestra economía avanza con el uso digamos el uso de medido de los recursos naturales sin garantizar un manejo sostenible de los mismos vemos en el primer gráfico que está a la izquierda perdón a mi derecha disculpen la posición los está viendo a ustedes el uso de los recursos a través de una economía lineal va en forma paralela al incremento al crecimiento económico lo que estamos propiciando a través del ministerio del ambiente y a través de los actores y diversas instituciones involucradas es que esta se cambie en forma total como bien lo dice la actividad o el evento que nos une en este momento que es la economía circular estamos propiciando y generando este proceso que involucre el cambio de paradigmas el cambio de conceptos y el cambio sobre todo de entendimiento hacia un uso más racional de los recursos propiciando la disminución de los residuos sólidos e incrementando el reuso de los materiales que puedan recuperarse en el camino ¿qué quiere decir esto? que vamos a pasar de la economía lineal hacia la economía circular que es lo que venimos propiciando y venimos promoviendo desde el Ministerio del Ambiente siguiente por favor entonces con la economía circular los productos y materiales se diseñan de tal manera que pueden ser reutilizados remanufacturados disculpen algunas palabras sonan un poquito a trabalenguas remanufacturados reciclados o recuperados evita o minimiza la generación de residuos sólidos como les estaba mencionando especialmente los residuos peligrosos previenen o reducen las emisiones de gases también de efecto invernadero como podemos verificar acá en el gráfico lo que se busca es que todo lo que entra salga y todo lo que salga reingrese a los procesos y a las cadenas productivas para la obtención de productos nuevos con los materiales que venimos recuperando en los procesos y en las disminuciones de la generación de los residuos sólidos siguiente por favor para esta actividad es clave trabajar con diferentes actores hacer sinergia con el sector privado la academia y la ciudadanía pero no solamente con ellos sino con todos los actores involucrados en el proceso la academia nos provee de fortalecimiento de capacidades nos provee de preparación nos provee de profesionales o nos debe proveer de profesionales en base a las actualizaciones de su currícula universitaria con la finalidad de que de que estos profesionales una vez que salgan ya puedan cambiar la mentalidad de nosotros los que estamos aquí es un camino largo por recorrer es un proceso todavía que debemos internalizar en el país simplemente como dato general nada más venimos produciendo más de 23.500 toneladas de residuos sólidos al día de esta cantidad tenemos un potencial de recuperación de más del 70% según los últimos reportes que tenemos desde la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos este potencial de recuperación puede llegar hasta 77 78% ¿cuánto es lo que se viene recuperando y reinsertando en las cadenas productivas tanto residuos orgánicos como inorgánicos? estamos bordeando el 2% ¿eso qué quiere decir? que tenemos un potencial todavía muy grande que permita garantizar un manejo sostenible de los recursos que pueden ser reincorporados a las cadenas productivas de reciclaje para la obtención de productos con la finalidad de minimizar en forma sistemática el uso de los recursos naturales siguiente por favor en este contexto nosotros venimos promoviendo desde el Ministerio del Ambiente los acuerdos de producción limpia ¿no? en forma coordinada con el sector privado con la finalidad de rediseñar modelos de negocios que permitan un enfoque circular siguiente por favor ¿qué son los acuerdos de producción limpia? estos se establecen a través de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos a través de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado con el decreto legislativo 1278 en la cual se promueve el uso eficiente de los materiales y la gestión de los residuos sólidos con un enfoque de economía circular priorizando la prevención o minimización y su valorización antes que la disposición final este marco normativo establece como principio fundamental como primer principio fundamental tipificado en el artículo 5 que la economía circular debe promover debe promoverse a todos los niveles del Estado y debe ser involucrada perdón debe involucrar la participación de todos los actores que participan en este contexto en este contexto gracias a las sinergias entre el Estado y la empresa privada y el sector privado desde el año 2019 el Ministerio del Ambiente viene promoviendo la suscripción de acuerdos de producción limpia hasta el momento desde esa fecha se han suscrito 34 acuerdos de producción limpia con diversas empresas con los compromisos suscritos se tiene que se han dejado de usar más de 950 toneladas de residuos o de usar mejor dicho más de 950 toneladas de materia virgen de materia prima virgen al ser sustituidas por ejemplo por el PET en este caso ya tenemos algunas empresas que no puedo nombrarlas o citarlas en este momento pero sí que viene promoviendo el uso sostenible o la recuperación de los materiales de plástico y por promoviendo su reuso y obteniendo botellas que pueden digamos 100% remato facturadas con material reciclado al momento se han valorizado más de 26.000 toneladas de plástico posconsumo 776.000 toneladas de residuos inorgánicos y más de 5.000 toneladas de residuos orgánicos que han para la producción o elaboración de compost biochar u otros materiales que pueden ser reinsertados dentro del proceso de este de la economía sobre todo en la parte de bioagricultura o agricultura sostenible también se tiene que más de 335.000 personas han sido capacitadas bajo este contexto con participación del sector privado en gestión integral de residuos sólidos y se han impulsado en más de 36 gobiernos locales el programa de segregación en la fuente asimismo se han promocionado el ecodiseño de diversos productos como vemos la implementación de los acuerdos de producción limpia contribuye positivamente a la disminución del uso irracional de los recursos naturales y también esto trae consigo un crecimiento económico de las empresas involucradas es en ese contexto que el ministerio del ambiente está comprometido a continuar este trabajo sinérgico con el sector privado en pro y en beneficio no solamente del ambiente sino también en mejorar la calidad ambiental que promueve la disminución o el riesgo potencial de generar algún tipo de afectación sobre la salud de las personas siguiente por favor muchísimas gracias por a todos por su atención viceministro disculpe un segundo por favor para la foto oficial ahí está bien ok listo muchas gracias despedimos al viceministro con fuertes aplausos por favor antes de continuar con el siguiente panel es necesario recordarles que la unión europea a través de su programa de economía circular negocio sostenible se ha puesto a disposición de todos ustedes su plataforma web la que van a ver a continuación en pantalla economiacircularperu.p ahí lo estamos viendo aquí van a poder encontrar información que estamos seguros va a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes y distintos recursos que vamos a revisar como un portal de conocimiento donde van a poder acceder a documentos oficiales categorizados y además de libre acceso que están relacionados a la economía circular así como un set de herramientas con distintos recursos virtuales como por ejemplo la calculadora de circularidad de mi empresa circular catálogos de proveedores que ofrecen soluciones circulares material de capacitación entre otros pero eso no es todo porque también se ha habilitado una sección de oportunidades aquí van a poder encontrar opciones de financiamiento para la economía circular así que todos están invitados a poder revisar este interesante portal web economiacircularperu.pe vamos a continuar ahora con esta tarde bastante productiva y tenemos ya el último panel al que hemos titulado los acuerdos de producción limpia como incentivos para transitar a modelos circulares para ello invitamos a la señora Analia Ochoa directora de gestión ambiental del ministerio de la producción la recibimos con fuertes aplausos por favor la señora Ochoa es licenciada en desarrollo ambiental con maestría en ecología y gestión ambiental tiene amplia experiencia en la dirección de temas ambientales como gestión ambiental ciudades sostenibles movilidad sostenible cambio climático residuos sólidos y educación ambiental en organizaciones no gubernamentales y en el sector público en los diferentes niveles del gobierno bienvenida nos acompaña también el señor Jesús Salazar presidente ejecutivo de la empresa COPLAS industrial SAC lo recibimos por favor con fuertes aplausos el señor Salazar es ingeniero civil colegiado doctorando doctorado en dirección estratégica de empresas de empresas en Centrum Pontificio Universidad Católica del Perú además es magíster en administración de empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas vamos a continuar con nuestro siguiente panelista el señor Marcos Alegre presidente del grupo GEA lo recibimos por supuesto con fuertes aplausos el señor Alegre es ingeniero sanitario por la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú ha sido viceministro de gestión ambiental del Minam y durante su gestión impulsó normativas en economía circular y los primeros acuerdos de producción limpia en el Perú muchas gracias a los tres panelistas y para el desarrollo de este bloque contamos con la moderación del señor Ángel Pidauri director general de gestión de residuos sólidos del Ministerio del Ambiente fuertes aplausos para él por favor el señor Vidal es ingeniero ambiental egresado de maestría de tratamiento de aguas y reuso de desechos tiene amplia experiencia en la dirección y gerencia de proyectos y ejecución de programas de inversión pública en la temática de residuos sólidos con fondos de cooperación internacional y nacional señor Vidal lo dejo con el panel gracias buenas tardes a todos es un honor estar aquí presente en este foro de economía circular tan importante para el país cabe mencionar que la dirección de gestión de residuos sólidos es una dirección casi nueva fue creada en los últimos años en realidad empezó como una coordinación de residuos sólidos debido a la importancia que el Ministerio del Ambiente adquirió en su momento con la creación del mismo se creó una dirección general viendo la necesidad del país teníamos mucha demanda en ese entonces casi el 70% de demanda era atención en residuos sólidos y es por eso que se creó una dirección general y en el marco y como mencionaron hace un momento gracias al viceministro entonces Marco Saler que es un amigo mío Marcos que tal se creó estos acuerdos de producción limpia y es aquí que estamos ahora con algunos resultados y beneficios para la ciudadanía para el ambiente y para todos nosotros porque luchamos por el país por mejorar las condiciones ambientales de la población es un honor y vuelvo a repetir tener este panel tanto el sector público el sector privado y la sociedad civil representada en este caso por Marcos paso a hacer una pregunta para la señorita Annali por favor para que nos responda ya bajo su experiencia ¿no? ¿qué nos puede decir respecto cómo cree usted que los acuerdos de producción limpia puede ser un incentivo para la transición de las empresas hacia los modelos circulares? por favor gracias gracias Ángel para mí también es un enorme placer compartir este panel con dos grandes impulsores de la economía circular en el país Jesús Marcos efectivamente como bien lo narró Ángel desde el Ministerio del Ambiente ha sido uno de los pioneros en impulsar los acuerdos de producción limpia Jesús en su rol en la Sociedad Nacional de Industria lo he escuchado y creo que en muchas oportunidades y en los foros internacionales anteriores a ambos los he visto desde el otro lado ¿no? escuchándolos y realmente convenciéndonos de por qué es importante que el país transite hacia un modelo circular que es como lo venimos realizando en estos últimos años de hecho estamos ya en el séptimo foro internacional de economía circular los que hemos seguido detrás de cámara o apoyando porque de repente estamos como varios de nuestros colegas ahorita ayudando a que lleguen los ponentes ordenando a los participantes o quizás viendo la parte de la feria o las empresas que iban a suscribir estos acuerdos como ha ido evolucionando en los años ¿no? este séptimo foro internacional organizado por tres ministerios el ministerio del ambiente el ministerio de vivienda el ministerio de la producción y claro siempre desde el día uno con el acompañamiento técnico que viene brindando la unión europea no solo la realización del foro internacional sino en cómo estamos transitando a la circularidad desde el ministerio de la producción hemos sido los primeros en aprobar nuestra hoja de ruta ¿no? de la industria manufacturera con los años se ha sumado a la hoja de ruta de pesca acupuntura estamos camino a trabajar en la en el segundo instrumento ¿no? porque está próximo a vencer el acuerdo la hoja de ruta de la industria manufacturera ahora vamos a incluir comercio interno y siendo el ministerio que incorpora de manera transversal la economía circular entonces en este camino largo que responde básicamente porque como país y en el mundo estamos enfrentando a una triple crisis planetaria ¿no? ya años atrás hablábamos solo de la contaminación ambiental la pérdida de nuestra biodiversidad y el cambio climático entonces frente a esta crisis que nos obliga de alguna manera a repensar a ver qué estrategias vamos a impulsar como país estamos aquí justamente en estos dos días y saludar también a quienes están acompañándonos desde ayer en la diferente programación académica que se ha colocado en el foro internacional no estamos apostando por la transición circular que nos permitirá cambiar nuestros modelos de producción y consumo lineal y de esta manera contribuimos también a cumplir el compromiso país que tenemos de reducir el 40% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero que suscribimos en el acuerdo de París el 2015 y ratificado el 2022 ¿no? y para ello es necesario el compromiso y el trabajo articulado del Estado con sus tres niveles de gobierno la ciudadanía y por supuesto las empresas como Estado venimos trabajando en una serie de medidas para lograr este objetivo y una de ellas es efectivamente la promoción de los acuerdos de producción limpia un mecanismo clave que brinda el Estado para reconocer a las empresas que se comprometen voluntariamente con el desarrollo sostenible del país de esta manera las empresas están asumiendo asumen ¿no? metas que les permitan lograr un equilibrio adecuado entre sus procesos productivos y la protección ambiental esto por supuesto sin reemplazar las obligaciones ambientales ¿no? sabemos que las empresas que comenzaron a suscribir estos acuerdos de producción limpia desde el 2018 vienen implementando metas vinculadas a promover la economía circular ejemplos de ellos lo hemos visto en la presentación del viceministro y permítanme también dar una lectura de cuáles son las que nosotros hemos ido viendo cómo han incorporado estos enfoques ¿no? de hecho conocemos empresas que vienen incorporando las materias primas secundarias obtenidas posconsumo ejemplos y lista de empresas creo que los podemos mencionar o empresas que vienen haciendo ecodiseños de empaques envolturas ¿no? la retornabilidad de sus productos la logística inversa para la recuperación de materiales cambiar sus matrices energéticas cada vez vemos cómo más empresas más allá de lo que digan los acuerdos de producción que voluntariamente han suscrito un número de empresas ya lo vemos dentro de los instrumentos de gestión ambiental que nos presentan las empresas y que nuestra dirección general de asuntos ambientales a través de la dirección de evaluación ambiental evalúa estos instrumentos de gestión ya vemos cómo las empresas cada día envían dentro de sus expedientes el uso de paneles solares eólica eficiencia energética cómo están mejorando sus procesos productivos ¿no? el tratamiento y reutilización de sus efluentes la sustitución de productos químicos por sustancias más naturales amigables con el ambiente el aprovechamiento de sus residuos entre otros esta implementación se viene dando de manera gradual voluntaria como lo hemos dicho con innovación sostenibilidad y esto permite a las empresas disminuir esa dependencia de las materias primas reducir sus costos mejorar su imagen así como su productividad su competitividad y mejorar su rentabilidad ¿no? con todo ello podemos concluir que los acuerdos de producción limpia representan un incentivo clave para la transición hacia modelos de negocios circulares y que las empresas valoran sumarse a este tipo de compromisos que les permiten además mejorar su desempeño ambiental finalmente señalar que desde el ministerio de la producción venimos impulsando la suscripción de los acuerdos de producción más limpia que va en línea hacia una apuesta que tenemos sectorialmente que es la producción circular y en ese sentido quiero invitar a aquellas empresas y que mañana no seamos 34 sino seamos cientos miles de empresas que estemos suscribiendo estos acuerdos de producción limpia que nos llevará a cada día a tener industrias más respetuosas con su ambiente responsables sostenibles y sobre todo circulares muchísimas gracias muchas gracias señorita Analia Ochoa si bien es cierto ella ya explicó el enfoque integral no solamente de residuos de deficiencia energética aguas residuales paneles solares entonces ya estamos hablando sobre una industria sostenible en donde ya está operando el tema ambiental el tema ambiental no se ve como un problema se ve como una solución o acompañamiento y eso es muy importante saber porque antes no se veía de esa forma entonces ahora ya estamos con un concepto circular de lo cual ya está plasmado desde el Ministerio de Producción desde el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Vivienda que está participando aquí y los otros sectores que se van incorporando también entonces pasamos al sector privado es un gusto también conocerlo desde este medio esperamos ¿puedes estar? ¿puedes preguntar? Aló correcto muy buenas tardes con todos primero agradecer a los organizadores del evento ya estamos en la séptima versión de este foro internacional yo recuerdo hace siete años en la inauguración cuando Marcos te acuerdas primero teníamos que empezar a aprender de lo que era economía circular nos tomó uno dos o tres foros creo empezar a entender hacia dónde caminaba la circularidad y eso que parecía un sueño hoy ya podemos verlo un poco aterrizado y digo poco porque creo que nos falta todavía muchísimo más y lo digo como industria y lo digo como empresario y me duele saber que solamente hay 34 acuerdos de producción limpa y además de un 2.300.000 empresas en el Perú ¿qué está pasando? 185.000 empresas de producción y 34 foros de producción limpias no pues algo está pasando que necesitamos seguir avanzando un reconocimiento especial a la Unión Europea que gracias a ellos empezó todo este tema de los foros y nos hizo un llamado de atención real sobre el rol fundamental que tenemos desde los diferentes estamentos públicos privados sobre todo a la empresa privada y nos dio ese espacio para poder ir entendiendo el rol ese importante rol que tenemos los empresarios para llevar a la práctica y a la realidad este concepto de circularidad los acuerdos de producción limpia sin duda son una valiosísima herramienta yo diría que una de las grandes fortalezas es que es voluntaria y al ser voluntaria uno como industrial como empresario suscribirla se hace sus propios compromisos si bien es cierto el APL tiene tres o cuatro ejes donde uno tiene que trabajar desmaterialización reducción de residuos sólidos el tema de capacitaciones el tema de participación a nivel de la sociedad que para mí es fundamental uno se pone sus propias metas y objetivos yo creo que eso es sumamente relevante nuevamente si es que esto estuviera más masivo yo creo que hoy podríamos ya estar hablando de grandes avances pero vamos de a pocos y por ejemplo yo les traigo algunas experiencias mi empresa COCTAS Industrial hace ya tres cuatro años estamos en el APL empezamos suscribiendo el acuerdo luego nos propusimos siete o ocho objetivos los cuales fueron cumplidos y ahora ya estamos en una segunda etapa hemos renovado esos objetivos y hemos avanzado más porque de lo que se trata con el APL es hacer mejora continua ¿no cierto? esos objetivos que nos pusimos quizá un poco tímidos al inicio para ver qué tanto íbamos avanzando hoy nos estamos siendo un poco más rigurosos porque queremos solos nosotros empujarnos a seguir avanzando en el tema de la circularidad uno de los grandes logros de los cuales yo me siento bastante orgulloso es que por ejemplo COPLAS que al inicio y eso fue medido y detectado solamente reciclábamos el ocho por ciento de nuestros residuos sólidos y lo digo con vergüenza pero eso pasaba en nuestra industria al término del primer año de acuerdo del APL subimos al cuarenta por ciento del reciclaje de los residuos sólidos y miren el concepto de lo que para nosotros significó reciclar porque cualquiera podría pensar es que es solo un acto ambiental de respeto con el medio ambiente y hay que hacerlo por un tema de conciencia excelente está muy bien pero agreguemos el componente económico porque se valorizó ese cuarenta por ciento yo no le voy a decir que con eso estamos salveando nuestros profetas pero sin duda hay un beneficio también económico que hay que saberlo usar y hay que saberlo utilizar así que fueron objetivos que creo yo han sido bien manejados al interior de la organización y nos han ido enseñando también dentro de la organización a ir madurando en ese tránsito difícil y se los tengo que decir y comentar del paso de la economía lineal a la economía circular sobre todo en la industria manufacturera que no es tan fácil hay que hablar de tecnologías hay que hablar de maquinarias hay que hablar de consumidores porque esto no debe quedar solamente a nivel de productores los consumidores no es fácil que puedan preferir un producto reciclado que muchas veces es hasta más caro producirlo que con material para el presidente virgen porque acá hay un mito que se ha creado de que el material o el producto reciclado tiene que ser más barato que el producto hecho con material de virgen no siempre y muchas veces resulta ser mucho más caro mucho más reprocesos mucho más control de calidad y los costos suben entonces hay que entender esa dinámica de trabajar con materiales reciclados entonces yo creo que la PL nos enseñó eso y nos empujó a hacer el tema de la mejora continua y eso nos ha llevado hoy a plantearnos siete nuevos grandes retos que estamos justamente en el proceso de evaluación que sin duda aportará no solamente a la circularidad y a los objetivos que tenemos como empresa sino a seguir construyendo y demostrando a los demás colegas industriales que es posible hacer economía circular o acercarnos a ese modelo circular creo que ese es el concepto fundamental veo que ya se me ha concluido el tiempo pero no quería dejar pasar un par de de hagamos un poco de reflexión sobre lo que está pasando con la PL a ver sin duda el beneficio de tener un APL y un sello de Perú Limpio de trabajo circular es importante para la organización y es un reconocimiento es un espaldarazo y no da ganas de seguir trabajando y eso nos hace corporativamente hablando nos hace una empresa responsable y eso está bien ¿qué pasa si podríamos anexar a los beneficios del sacrificio o digamos de la voluntad de los industriales o empresarios de hacer un APL con algún otro tipo de beneficios y por ejemplo ¿cuál? acceder a financiamientos que el que tenga un APL o el que tenga un sello de Perú Limpio puede acceder a algún tipo de beneficio de financiamiento para algún proyecto verde por ejemplo porque ustedes saben que en el Perú es muy difícil acceder o buscar un financiamiento con tasas bajas porque ingresar a un modelo de fabricación verde es complicado y de largo plazo no es de corto plazo entonces podría de repente pensarse ¿no es cierto? en algún tipo de otro beneficio que vaya escalando también y eso puede ir captando a más industriales o más empresarios a firmar y adherirse a este APL otro tema que me llamó la atención y lo quería compartir con ustedes es que para los empresarios surgió un poco de confusión cuando vimos que en el mercado había o mejor no es en el mercado en el sistema del estado peruano hay un APL de parte del Minam y hay un acuerdo de producción más limpia de parte de produce ¿no? entonces yo digo a ver un ratito somos un solo estado ¿no? estamos buscando un solo objetivo ¿verdad? ¿por qué tener un APL y un AP más L? ¿por qué no nos juntamos y hacemos un solo certificado? ¿tanto nos cuesta en el Perú a los peruanos ponernos de acuerdo y sobre todo con objetivos como el de secularidad el objetivo de sostenibilidad? yo creo que ahí hay un un reto que ojalá podamos conversarlo unificar certificaciones y tener un solo certificado y avanzar hacia eso ¿qué es lo que espera y quiere Perú? un país sostenible un país más sostenible para eso tenemos que juntarnos el Estado la Academia y la empresa y tener una sola visión el queremos el querer que la circularidad lleve a todos los niveles muchísimas gracias muchas gracias señor Jesús como usted indica la práctica es lo que nos lleva a la mejora continua y nosotros como Estado establecimos los lineamientos por través de ustedes el Estado privado ya conoce la práctica y el cambio que se debe hacer y tal como mencionó como Estado deberíamos tener un solo APN como lo dijo para no confundir también y eso ya entre nosotros como Estado podemos definir ya como quedaría esa certificación que usted tanto menciona y también dar el segundo paso la del financiamiento el apoyo al sector privado en lo que se pueda para que esto se replique y ya no sean 36 empresas o 38 sino sean la mayor cantidad de empresas que puedan incorporarse como APL y como Minan estaremos ahí para apoyar y como produce también y como Estado también pasamos a la ordenación civil con el ingeniero Marcos Alegre Marcos es un amigo mío de años es un gusto tenerlo acá Marcos y esperamos también una respuesta a la pregunta realizada muchas gracias gracias muchas gracias a Ángela a Annalí a Jesús por las excelentes intervenciones y extraordinario preámbulo también que nos ha hecho el viceministro y no sé por dónde empezar porque son varios temas que se han tocado pero tal vez empiezo por el final lo que comentó Jesús y también Annalí y Ángel como la cuestión ambiental es transdisciplinaria multisectorial entonces el primer acuerdo de producción limpia que se firma en noviembre del año 2018 lo firma la corporación Coca-Cola con el gobierno peruano pero con dos ministerios el ministerio del ambiente y el ministerio de la producción produce entonces fueron tres tres partes dos ministerios y la corporación Coca-Cola que era el espíritu de nacimiento de esos acuerdos claro que había dos tipos de acuerdos pero una solución que se junten y establezcan un compromiso compartido con dos ministerios la otra cuestión que siempre da la vuelta a la cabeza y por qué nace el acuerdo porque cuando empezamos a desarrollar la ley de residuos con Ángel y varios de los que están acá del ministerio del ambiente porque en realidad esto es una como Ángel ha dicho es una mejora continua y en el Estado también ocurre una mejora continua entonces los equipos continúan entran, salen pero los procesos siguen que es lo bueno entonces cuando se formulaba la ley de residuos empezamos a ver qué instrumentos de política no regulatorios o sea porque hay instrumentos de política que uno los tiene que cumplir sí o sí límite máximo permisible estándar de calidad ambiental la luz roja me paso la luz roja y no tengo que preguntar ni pensar nada no puedo pasarme la luz roja porque me la paso y me ponen la multa no, hay una duda pero también los países que tienen buenas políticas públicas ambientales tienen una diversidad de diferentes instrumentos regulatorios de comando y control pongo la ley y si no se cumple la sanciono pero también instrumentos promocionales y voluntarios y los acuerdos caen en este ámbito de los instrumentos de promoción de autorregulación como decía Jesús y empezamos a ver qué países han hecho esto porque nos orientamos mucho de Chile porque siempre nos paramos mirando a los vecinos Chile y Colombia y Chile nos lleva más o menos 20 o 25 años de acuerdos de producción limpia de por qué querer descubrir la pólvora y que ellos ya han hecho y que quiero que es para llamarlo así los APL 2.0 ya se ha dicho que sean que permitan algún tipo de incentivo ya los chilenos lo han dado no solo monetarios también hay otros incentivos porque el gobierno tiene muchas ventanas de apoyo a la empresa privada y a veces la empresa privada no accede porque es muy engorroso muy complejo entonces le da un tratamiento de empresa VIP cuando firma un acuerdo de producción limpia y accede a los servicios múltiples que tiene el Estado y lo otro que me parece que es el paso de política pública que hay que analizar y dar con la empresa privada es escalar los acuerdos ¿y cómo? por ejemplo firmar acuerdos ya no caso a caso porque uno por uno vamos a no sé cuándo vamos a llegar a los cientos de miles de empresas que hay en Perú entonces firmar acuerdos de producción limpia con parques industriales donde hay 20 30 40 empresas con gremios empresariales cadenas productivas ahora que se habla tanto de cadena con este enfoque de economía circular en las asociaciones de ladrilleros curtiembres textiles ¿no? donde colectivamente se ponen metas voluntarias de desempeño ambiental y las cumplen en conjunto como ustedes conocen otro instrumento de política muy usado por los países para impulsar la economía circular es la responsabilidad del productor donde yo tengo que cumplir una meta de recuperación post-consumo del producto que yo vendo celulares tengo que reciclar un porcentaje X por ley y eso lo puedo hacer de manera individual yo soy una gran empresa y recupero post-consumo yo solito o lo puedo hacer mediante sistemas colectivos en grupo algo de ese razonamiento se podría aplicar para los APL y firmar acuerdos con grupos de empresas que tienen algo en común y que puedan establecer metas de cumplimiento voluntario que abonen a mejorar el desempeño ambiental y algo que ha pasado y que se ve cada día más y gracias a líderes como Jesús líderes empresariales es que ya se ha tomado conciencia que la sostenibilidad y la circularidad no es solo una cuestión de altruismo o de responsabilidad social sino también una condición de mercado el 3 de agosto que se lanza la coalición nacional de economía circular que subieron seis ministerios el Ministerio del Ambiente liderando el proceso con el equipo el Minami y gremios empresariales academia etcétera la cooperación también se dijo claramente que la sostenibilidad es una condición de mercado de Perú si quiere seguir siendo un país competitivo un país de renta media que desea participar ventajosamente en el comercio cada vez más competitivo y global no puede seguir produciendo con los estándares basados porque eso nos va a ir desfasando de la ruta en la cual el mundo se mueve que es la ruta de la responsabilidad social ambiental de la economía circular y obviamente de la responsabilidad o de la inclusión social también de la parte social entonces yo creo que estos instrumentos y esas lecciones después de ocho años merece hacer un break un pare que estos foros lo permiten hacer y analizar cómo podríamos hacer este salto este quiebre para escalar los apeles muchas gracias muchas gracias ingeniero marco saludo efectivamente el enfoque que da ya es de un estadista desde el inicio de un apel a unos sistemas colectivos que si seguramente con el tiempo vamos a llegar a lograrlo doy gracias a los panelistas efectivamente nos ha mostrado una gran experiencia de aplicación de formulación de APL y de enfoque integral a nivel país esto creo que nos llevará a un gran cambio como Perú con un enfoque circular que a partir de ahora ya tenemos sensibilizado en la mente que vamos a hablar de todo circular empezó en residuos tal vez ya hay que llevarlo a otros componentes ambientales agua eficiencia energética reuso de aguas ayer escuchamos al ministro de vivienda y construcción que decía tenemos dos mil millones de soles para hacer reuso de aguas ese tipo de noticias hacen sentir como profesionales bien porque el país está creciendo y creciendo con un enfoque circular muchas gracias y ha sido un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y con ustedes también por favor un aplauso para todos gracias muchas gracias a cada uno de los panelistas y al señor Vidaurre también por su participación los invitamos a ponerse al centro del escenario por favor para concluir con una foto oficial bien agradecemos así a los participantes de este último panel del foro los APL como incentivos para transitar a modelos circulares los despedimos con fuertes aplausos por favor bien y para continuar como bien lo han mencionado nuestros panelistas los acuerdos de producción limpia son acuerdos voluntarios que suscriben las empresas con el ministerio del ambiente y esto se da en tres niveles el primero relacionado al diagnóstico de producción limpia en este se reconocen las buenas prácticas actuales realizadas por las empresas el segundo nivel en el que las empresas se comprometen a realizar acciones que van más allá de la legislación vigente y el tercer nivel donde se reconoce a las empresas que han logrado implementar dichos compromisos que impulsan el tránsito a una economía circular dicho esto quiero invitar nuevamente al escenario por favor al viceministro de gestión ambiental el señor Edgar Romero porque va a ser entrega de los reconocimientos a las empresas que han obtenido el primer nivel de reconocimiento por haber desarrollado su diagnóstico de producción limpia y buenas prácticas que realizan actualmente señor viceministro por favor lo recibimos nuevamente con fuertes aplausos ahora voy a pedir por favor que suban al escenario cada uno cada una de las personas que vamos a reconocer en esta tarde para empezar recibimos al señor José Arriola gerente general de la empresa pesquera Jaiduc S.A. lo recibimos con fuertes aplausos y lo felicitamos por su compromiso y logros alcanzados en la economía circular la fotografía la fotografía por favor bien muchas gracias y felicitaciones vamos a invitar también al señor Junior Correa jefe de seguridad salud ocupacional y medio ambiente de la empresa inversiones Norlima S.A. lo recibimos con fuertes aplausos también y lo felicitamos por implementar compromisos que impulsan en el tránsito hacia la circularidad bien muchas gracias y felicitaciones también invitamos ahora a la señora Rebeca Miranda Damet directora de recursos humanos de la empresa corporación peruana de productos químicos S.A. fuertes aplausos para ella también la felicitamos por las buenas prácticas y acciones de su empresa hacia la circularidad muchas gracias felicitaciones invitamos ahora al escenario al señor Omar Lam gerente general de Cuans Services Perú S.A. fuertes aplausos para él las felicitaciones por el trabajo y el compromiso hacia la circularidad felicitaciones felicitaciones también invitamos al escenario ahora el señor Frank Marrú Adams gerente de administración finanzas y asuntos corporativos de la empresa gestión de servicios ambientales SAC fuertes aplausos para él por favor felicitaciones señor Frank por seguir construyendo en post de la economía circular el reconocimiento ahora es para el señor Carlos Barrientos director regional de la comunidad andina y México de la empresa Cana Isaac lo recibimos con fuertes aplausos y les damos las felicitaciones por los compromisos asumidos como empresa en economía circular bien muchas gracias felicitaciones tenemos más reconocimientos invitamos ahora a la señora Jessica Obeso subgerente de medio ambiente y asuntos regulatorios de la empresa de la empresa minera aurífera retamás S.A. la felicitamos también por su compromiso en voz de la economía circular muchas gracias muchas gracias felicitaciones reconocemos también ahora el trabajo de la señora Silvana Varas representante de la empresa Casa Grande S.A.A. la recibimos con fuertes aplausos bien muchas gracias felicitaciones y finalmente invitamos a la señora Laura Caravedo gerente de talento humano de la empresa S.A. industrial Nuevo Mundo S.A. las felicitaciones para ella también con fuertes aplausos bien muchas gracias les pedimos a todos los reconocidos por favor ponerse al centro del escenario para la foto protocolar con fuertes con fuertes con fuertes con fuertes Gracias. Muchas gracias y felicitaciones a todos los reconocidos en esta tarde. Los despedimos con fuertes aplausos, por favor. Que sigan los logros, los éxitos y, por supuesto, el compromiso también en pos de la circularidad. Retornar a sus asientos, por favor, para continuar porque tenemos aún más reconocimientos. Ahora le damos la bienvenida a las empresas que van a recibir el reconocimiento por haber suscrito un acuerdo de producción limpia, pero además haber realizado la implementación del mismo. Quiero invitar a la señora Vanessa Gamboa. Ella es jefe corporativo de calidad e innovación de la empresa pesquera Sentinela S.A. Fuertes aplausos para ella, por favor. Recibe el reconocimiento por haber suscrito un acuerdo de producción limpia en el que se compromete a realizar la valorización del 25% de los residuos generados en sus embarcaciones pesqueras, valorizar 500 kilogramos de redes de pesca de desuso y valorizar el 30% de scrap generados en la producción de harina y aceites en pescado. Bueno, felicitaciones, por favor. Tenemos un reconocimiento más y ahora quiero invitar al señor Carlos Camones, gerente general de la empresa Textiles Camones S.A. Fuertes los aplausos para él también. La empresa Textiles Camones S.A. recibe el reconocimiento por haber cumplido con la implementación de seis metas a las que se comprometieron en su acuerdo de producción limpia. Entre las principales acciones se resalta la incorporación del 80% de hilos y telas con material reciclado como materia prima. Las felicitaciones a ambos, por favor, al centro para la fotografía protocolar. Muchísimas gracias y felicitaciones. Los despedimos con un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Gracias, viceministro. Muchas gracias. Estamos ya por concluir este evento que, sin duda, ha reunido expertos, emprendedores y actores clave en todos los foros que hemos presenciado en la jornada de ayer y la de hoy. Estos foros nos han ayudado para escuchar una serie de debates que tienen que ver con el futuro sostenible del Perú y cómo la economía circular transforma nuestras industrias y comunidades. Es un compromiso que, sin duda, todos debemos construir para un futuro más sostenible y resiliente en el Perú y en la región, impulsando la economía circular como modelo de desarrollo económico y social. Para concluir, tenemos una clausura que va a ser interesante poder escuchar porque tenemos las conclusiones de lo que ha significado este importante evento. Para ello, quiero invitar al señor Jonathan Hatwell, embajador de la Unión Europea en el Perú, asimismo al señor Sergio González, ministro de la Producción, y al señor Edgar Espinosa, viceministro de Gestión Ambiental, que viene en representación del Ministerio del Ambiente, para poder escuchar sus palabras de clausura. Los invitamos, por favor. Vamos a esperar unos segundos mientras nos ayudan a micrar a los invitados, bueno, nuestras autoridades, para poder concluir ya con esta segunda fecha de foro, y si todavía no han sido partícipes de la Feria de Casos y Emprendimientos en Economía Circular, lo pueden hacer en la Sala San Borja 2, porque continúa con sus puertas abiertas para que puedan presenciar y escuchar los casos y testimonios de emprendedores que a través de la Economía Circular han ido forjándose y ganándose también un espacio aquí en el Perú. Vamos a... Bueno, estamos llegando entonces a la parte final. Tenemos las palabras de clausura del señor Edgar Romero, viceministro de Gestión Ambiental, en representación del Ministerio del Ambiente. Lo invitamos, por favor. Y lo recibimos, por supuesto, con fuertes aplausos. Buenas tardes nuevamente a todos los presentes. Señor Jonathan Hadwell, embajador de la Unión Europea. Señor César Quispe Luján, viceministro de MIPE e Industria, del Ministerio de la Producción. Señoras y señores representantes de la cooperación internacional. Señoras y señores representantes de las entidades y organizaciones que impulsan el desarrollo de la economía circular en el país. Señoras y señores, damas y caballeros, todos. Hoy estamos cerrando el séptimo foro internacional de economía circular. Han sido dos días en los cuales hemos tenido la oportunidad de compartir y de escuchar ponencias magistrales de diversas personas y diversas personalidades participantes en este evento. Cada vez nuestro país está enfocado a caminar hacia la circularidad. Dejar de lado todo lo que es la linealidad para enfocarnos en el desarrollo sostenible de nuestra nación, que tanto nos necesita. Es un honor para mi persona cerrar este evento, que ha congregado a líderes y expertos en economía circular, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, que nos visitan aquí muchos representantes. Quiero agradecer profundamente a la Unión Europea en el Perú, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Ministerio de la Producción, a nuestros socios internacionales de la cooperación alemana para el desarrollo e implementación por la GIZ, la cooperación suiza y la Cámara de Comercio Alemana, a la Sociedad Nacional de Industrias, a la Cámara de Comercio de Lima y a los diferentes participantes, miembros participantes de la Coalición Nacional de Economía Circular Perú-País Circular. En la organización de este importante foro, está claro que la transición hacia la economía circular debe ser abordada desde un enfoque sistémico y nuestra presencia aquí y los diferentes organizadores de este evento es un testimonio de ello. Hemos logrado avances significativos en los últimos años en nuestra transición hacia una economía circular mediante políticas e instrumentos nacionales y a nivel sectorial que faciliten el desarrollo de cadenas de valor competitivas y con un trabajo articulado con los actores económicos en el territorio. No obstante, enfrentamos grandes desafíos en la implementación de la economía circular, por lo que es fundamental la cooperación entre los diversos sectores involucrados para lograr una transición efectiva y eficaz en nuestro país. El gobierno apuesta por la transición circular, sin embargo, esta solo será viable y deseada si es justa y con enfoque territorial. Para ello, es imprescindible que la economía circular ponga en valor la gran diversidad y los saberes ancestrales de nuestro país. La educación sobre la importancia de la economía circular también son la clave para asegurar un futuro sostenible. Quiero reiterar nuestro compromiso con la construcción de un Perú país circular. Seguiremos trabajando para promover la sostenibilidad y la economía circular en todas las regiones de nuestro querido Perú. Un saludo de nuestra señora Presidenta de la República que en sus continuas reuniones que tienen con nuestros señores ministros nos enfocan y nos instan a garantizar un uso y un manejo sostenible de los recursos. La implementación de este proceso, porque llamémosle así, proceso de economía circular, bajo la implementación de una hoja de ruta nacional de la economía circular, está enfocada a ello, a garantizar el uso sostenible de nuestros recursos, en garantizar un manejo sostenible en nuestra biodiversidad y sobre todo garantizar un futuro sostenible para todos los presentes y todas las generaciones que puedan venir hacia adelante. Finalmente, quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los organizadores, ponentes y participantes por su valiosa contribución que ha hecho posible el desarrollo de este importante evento. Mencionar a cada uno de ustedes, a cada uno de los miembros que han participado en la organización es demasiado grande. Un reconocimiento, reitero nuevamente, a la Unión Europea, capitaneada por Gunter y a todos los miembros, Tatiana, un reconocimiento también a la Dirección General de Calidad Ambiental, Francisco, a todo su equipo, a Ricardo Estrada, un reconocimiento a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, Ángel, Verónica, Sandra y todos los aquí presentes que no podemos mencionarlos en forma total, pero sí, un reconocimiento porque este, este proceso de dos días no solamente ha significado las coordinaciones de última semana, sino ha sido coordinaciones de meses de preparación y de enfoque para obtener los resultados que hemos tenido al momento. Resultados que nos van a permitir establecer las estrategias que permitan garantizar la continuidad de las acciones que conduzcan a la implementación de una economía circular en el país. Hoy tenemos participado con dos sectores en los cuales son muy importantes que ya tienen su hoja aprobada de economía circular. Estamos a la espera también de que los demás sectores se involucren en el proceso y podamos contribuir, así como dijo el representante de las empresas de la industria acá, podamos contribuir a la participación en forma sistemática de todas las empresas de nuestra nación, no solamente con un enfoque de algún acuerdo de producción limpia, sino también con un enfoque de mejora en las capacidades de producción que permita garantizar un uso sostenible de recursos y permita garantizar un proceso de desarrollo sostenible en nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes, los INSPAS siguen trabajando, siguen colaborando entre todos los actores participantes e involucrados en este proceso. Gracias. Agradecemos al señor viceministro por sus palabras y ahora quiero invitar al señor César Quispe, viceministro de MIPE e Industria en representación del Ministerio de la Producción. Fortes aplausos para él. Buenas tardes, señor embajador, señores autoridades, distinguidos invitados, representantes del sector público, del sector privado, emprendedores, sociedad civil en general. Es para mí un gran honor este privilegio dirigirme en este séptimo foro internacional de la economía circular. han sido dos días intensos de intercambios, de conocimiento, de buenas prácticas que nos han permitido consolidar al Perú como un referente regional en la promoción de la economía circular. Desde el Ministerio de la Producción hemos trabajado y estamos trabajando incansablemente para impulsar y poder apoyar en esa transición hacia la economía más sostenible y competitiva. la economía circular representa una oportunidad única para generar valor, reducir la huella ambiental y fomentar el desarrollo de nuestras micro y pequeñas empresas. A lo largo de este foro hemos podido ser testigos de cómo la economía circular se está convirtiendo en una realidad en nuestro país. Los proyectos presentados, las iniciativas emprendedoras y los compromisos asumidos nos llenan de optimismo, nos impulsan a seguir trabajando en esta dirección. Quiero destacar la importancia de la articulación entre los diferentes actores, el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil, porque solo trabajando de esta manera en forma conjunta vamos a poder lograr un impacto significativo y duradero. Asimismo, quiero reconocer el valioso aporte de la Unión Europea y de todos los organismos de cooperación que nos han acompañado en este camino. Su apoyo ha sido fundamental para fortalecer nuestra capacidad y promover cooperación entre países. En este contexto quiero también destacar el papel de las MIPES, nuestras micro y pequeñas empresas que son el motor de la economía, por ello desde el Ministerio de la Producción estamos diseñando diversas herramientas que les permitan apoyar en su transición a esta economía circular. Y en esta parte quisiera contarles una pequeña anécdota, ¿no? Porque conversaba también con la MIPES cuando le explicábamos que la economía circular decía, oye, eso hace tiempo lo hacemos nosotros y a veces es cierto, o sea, cuando hay necesidades de poder aprovechar lo máximo de los descartes y residuos o se generan otras oportunidades, es así. Y recordaba y lo contaba en un evento de economía circular también que teníamos de lo que me pasó a mí. Mi hijito tenía dos años, dos años y medio y saben que a esa edad hay mucho uso de polos, ropas, porque el niño comienza a caminar y el lugar ideal donde uno compra prendas de buena calidad y a un bajo costo es nuestra conocida Gamarra. Fui a Gamarra hacer compras y en eso que salía de una tienda veo a una señora vendiendo unos polos de colores, tenían franjitas de color blanco, azul, recuerdo, y de muy buena tela, era pima y el precio muy barato. Si no recuerdas, son como nueve años hacia atrás, pero imaginemos estaría pues dos por diez soles me están engañando o toqué y bueno, pagué y me dieron los polos y están con sus rayitas, su mamita era un color, el otro color y una rayita, bonito, bonito modelo. Ahora ha pasado unos meses y en mi casa tuve una reunión, vinieron unos amigos y mi hijito estaba con su polo feliz y mi amigo me dice esos polos seguro que yo lo he hecho me dice, lo mira y me dice si, comienza a verlo y después me, yo digo, que tú haces polo, si me dice, yo compro retazos en Gamarra, me dice, todo lo que votan los talleres, yo los compro, selecciono y comienzo a ver qué parte le da la manga, qué cosas no hacen, se había hecho de descarte, había hecho los polos y esa economía circular, o sea, ya hay y por eso es que en las, en mi empresa hay mucha creatividad, ese acompañamiento es en el cual nosotros tenemos que ir motivando y estamos motivando desde el Ministerio de la Producción y la verdad que para mí fue bastante negótico en el sentido de cómo se usan al máximo los residuos en el país. Entonces, es nuestro compromiso y hoy sabemos, ¿no?, que no solamente queda en ello, sino que tenemos que innovar, ¿no?, por eso que le estamos dando una principal importancia a la innovación porque es clave para desarrollar nuevos productos, servicios circulares y para mejorar la eficiencia de los procesos productivos, ¿no?, hay también la necesidad de fortalecer la cadena de valor que son importantes en esta etapa fundamentales para garantizar una sostenibilidad a largo plazo. Las regiones también juegan un papel importante, como lo decía ayer en la exposición que hemos encontrado tres nodos regionales y es crucial para ello, ¿no?, en eso estamos trabajando de la mano con las agencias regionales de desarrollo para promover proyectos locales y fortalecer las economías. Desde el Ministerio de Producción reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando para simplificar los trámites y reducir los costos para las empresas que implementen proyectos circulares, fortalecer la asistencia técnica para que las MIPES puedan adoptar prácticas circulares y también buscamos promover la investigación y el desarrollo en tecnologías de circularidad. Vamos a fomentar los proyectos de inversión en economía circular y solamente me queda reiterarles y primero felicitar a los organizadores del evento, a todo lo que hicieron posible la realización de este foro, es instarlos a que seguimos trabajando juntos para construir un Perú más sostenible y competitivo. Muchas gracias. 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 Agradecemos al viceministro Quispe y finalmente invitamos al señor Jonathan Hadwell, embajador de la Unión Europea en el Perú para las palabras de cierre de este foro. Lo recibimos con fuertes aplausos. Estimado señor Edgar Romero, viceministro del Ambiente, estimado señor César Quispe, viceministro de producción. Estimadas y estimados representantes del gobierno del Perú, miembros del cuerpo diplomático, representantes del sector privado, de la sociedad civil, de la academia, de organismos internacionales, damas y caballeros, muy buenas tardes a todas y todos. Al concluir este séptimo foro internacional de economía circular, quisiera tomar un momento para reflexionar sobre lo que hemos compartido y aprendido juntos durante estos dos días de trabajo que como lo comentó el viceministro Quispe han sido muy intensos. Ha sido un privilegio presenciar a tantos líderes, empresarios, emprendedores y expertos, tanto nacionales como internacionales reunidos aquí, compartiendo sus experiencias y, sobre todo, demostrando su compromiso con la transición del Perú hacia la economía circular. El foro ha contado con la participación de más de mil personas de distintas regiones del país y de diversos sectores, como los de agua y saneamiento, industria, comercio, pesca y agricultura, entre otros. Esta diversidad nos ha permitido obtener una visión amplia del progreso que está logrando el país en su transición hacia una economía circular. A lo largo de estos dos días se han explorado ideas y estrategias que no sólo buscan transformar la manera en que producimos y consumimos, sino que también nos acercan a un futuro más sostenible y resiliente. Este evento ha sido una oportunidad para repensar nuestros sistemas, redefinir el valor de los recursos y promover un crecimiento que no comprometa el bienestar de las generaciones venideras. Desde la Unión Europea, este foro nos ha permitido evaluar cómo enriquecer nuestra intervención a través del programa de negocios sostenibles, el cual no sólo fortalecerá nuestras acciones, sino que también apoyará los avances ya logrados. Seguiremos impulsando la mejora de políticas públicas y el fomento de iniciativas que incorporen prácticas circulares en las cadenas de valor. Para ello, el financiamiento resulta clave, por lo que debemos desarrollar instrumentos y mecanismos que faciliten la integración de estas prácticas en las cadenas de valor. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los panelistas y participantes que han compartido sus conocimientos y experiencias. Sus aportes son fundamentales para construir un ecosistema colaborativo donde la innovación y la sostenibilidad sean el centro de nuestras decisiones. No quisiera despedirme sin antes hacer un llamado a todos ustedes a convertirse en agentes de cambio que promuevan e implementen la economía circular en este país competitivo, emprendedor, megadiverso y pluricultural. pluricultural. Esto aplica para todos ustedes, empresarios, autoridades locales y nacionales, académicos, representantes de la cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. Con este mensaje concluimos este exitoso evento reafirmando nuestro compromiso de seguir apoyando el proceso de cambio hacia una economía circular. Gracias a todos por su participación, su inspiración, su energía, su motivación y su compromiso. Esperamos verles en la octava edición del foro el próximo año con más novedades. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a nuestras tres autoridades. Por favor, les pedimos ponerse al centro del escenario para la fotografía oficial y de esa manera estaríamos cerrando este foro. Les pedimos a todos los asistentes ponerse de pie, mantenerse en sus lugares pero ponerse de pie para que también podamos ser partícipes de esta fotografía oficial y final del séptimo foro internacional de economía circular. Si nos permiten bajar por favor y mirar hacia la pantalla para poder hacer una foto tipo selfie y puedan salir todos los asistentes también en la fotografía. ¿Podrían apagar las luces por favor para que pueda salir bien la fotografía? ¿Podrían saludar? ¿Así es? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Con esto hemos llegado al final del séptimo foro internacional de economía circular. A cada uno de ustedes les agradecemos en nombre de la Unión Europea, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sianamiento y el Ministerio de la Producción. Los invitamos a disfrutar del cóctel que se va a realizar en la Sala Lima 2 para que puedan seguir disfrutando y compartiendo como cierre de este foro. Muy buenas tardes. Gracias.